muy buenas superhéroes bienvenidos aquí un día más al canal de blog de superhéroes para charlar hacer otro especial dedicado a zack snyder y a la liga de la justicia de zack snyder porque evidentemente estamos en unos pedazos de día ya lo venimos diciendo ya me repito más que lo que queráis lo que se os venga a la cabeza me da igual pero es que hay mucho hay mucho que comentar hace un par de días hicimos un vídeo hablando del tema y nuevamente tenemos cositas que comentar y para este repaso de noticias tengo a dos habituales a dos habituales tengo ahí a justo a mi lado está aquí llora muy buenas llona espero te creo que no se te ha escuchado un momento vamos a tener que hacer la intro otra vez tuya perdón en un momento fallos del directo chicos no pasa nada estamos acostumbrados vale ahora vale muy buenas llena qué tal qué tal muy buenas tardes muchas gracias por por la invitación y como bien dices tú álvaro pues este snyder no nos está dejando descansar en estos días no afortunadamente pues tengo un disco duro externo para guardar todo lo que está saliendo los trae las imágenes pero sí sigo sigo sin poder este despegarme de la de la computadora la verdad sí son días para estar muy necesitan siquiera si estar muy al tanto de ver cosas ya le digo yo siempre me pasa con esta película pasa con todas vale pasa con las series pasa con las películas que se ve demasiado y uno ya está duda de si quiere seguir viendo cosas o no continuando aquí con las presentaciones tengo también hay en modo modo oculto modo incógnito al señor james muy buenas buenas qué tal se escucha bien y todo el rollo es un poquito flojo pero bueno está bien un poquito flojo bueno bueno no pasa mejor mejor más sexy más exigir que ya quería pues invitar a la gente que nos vea en directo a que escriban sus preguntas sus dudas y eso por el chat porque bueno es cierto que las cosas quedan muy claras no pero siempre hay una avalancha de información en contra a favor y entonces pues es bastante fácil perderse así que pues nada como va a ser un directo no un poquito larguillo pues espero que esas dudas pues que se puedan despejar a lo largo del del stream y nada pues muchas gracias por invitación y un placer estar por aquí con vosotros el placer es mío ya ya sabéis que a mí me gustan estas cositas y además vosotros que que pilota y como dice james tenéis ahí el chat abierto para cualquier cosa vamos a hablar de muchas cosas ahora haremos un pequeño remaso del guión un poquito informar vale siempre ya sabéis como como soy yo también con que intento hacer guión después me lo salto a la torera y tenemos también aquí a una nueva cara que es esta persona que tenéis aquí abajo que es miguel que es además vamos que es seguidor del blog y demás y que también sé que están muy metido en este tema yo creo que también le gusta el tema de las acercaciones de la steel league muy buenas bienvenido pues sí hola muy buenas pues lo primero de todo muchas gracias por contactarme y para así tener la oportunidad de participar en una de estas charlas que ha sido a mente ver sinceramente y nada espero comentar la esperamos en la película la esperanza tenemos y y tocar todas estas cosas que está que nadie nos está regalando en los últimos días y eso y pido perdón si se me escucha un poco si hay algún error en mí en la forma si haga algún ruido lo que sea lo que hace la auriculares porque tengo que cambiarlo así nada a la próxima si me invita de nuevo aquí lo moderador pues procurar intentar estar mutea yo incluso me muteo también a mí aquí en la bandalla e intentar porque así también estén más tranquilos para hacer ruido cuando no es cierto que se rompo un poquito la dinámica del charla pero bueno como aquí realmente vamos más por turno no que generalmente plan discusión de a ver quién sabe más pues no pasa nada vale a ver qué cositas tenemos que comentar debemos comentar varias cosas vamos a ir pasando a los temas pero cositas que decimos pues tenemos todas las declaraciones que ha dado joe manganielo sobre su participación de de stroke vale que ha hablado bastante en una en una reciente entrevista tenemos también las declaraciones de hace un par de días si no me equivoco ya yo conocía se van de de snyder del tema canon vale que ha generado también en ciertos ciertos comentarios evidentemente que yo creo que era algo que también se sabía por lo menos bajo mi punto de vista y tenemos también incluso nuevamente el tema del futuro del proyecto snyder best vamos a decirlo así de una manera muy general ya podemos ir después afinando tenemos también todo el tema de estas promos que se están lanzando vamos muchísimas cosas vamos a ir comentando a ver hasta dónde podemos llegar porque tampoco vamos a estar aquí 10 horas porque no estamos para eso entonces vamos a ir comentando por comenzar comenzamos con lo más jugoso que podría ser lo mejor el tema de destro que empezáis preferís empezar con el tema canon canon 1 canon como lo veis que os atrae más risas risas cómplices risas cómplices a mí a mí te diría que ninguna de las dos yo empezaría por la última noticia que es la de que es pero bueno como como tú quieras venga empezamos por la última de igual cuál última que te refieres tú sí sí porque bueno ha sido hace cuestión de una hora ha saltado la noticia la noticia la noticia noticiosa no como diría aquel y nada pues parece ser que se vuelve a confirmar de esta forma más oficial por un trail que es de hollywood reporter el fichaje el casting de la kissy clemens como actriz como novia no como periodista de del universo de flash el interés amoroso o parte de la trama de de flash que se podrá ver en schneider cut pues va a ver esa continuación también en la película de flash de andy moschietti cosa que hacía ya como varios años que se sabía que se había estado comentando y eso que había habido muchos rumores sobre todo por parte de no del entorno de ella que decía que ella quería pues continuar y eso y nada pues parece ser que vamos a tenerla en la película de moschietti y la verdad es que muy contento porque si también tenemos a billy crudo como como padre de ramírez no de de flash pues mejor que mejor no sé una noticia que realmente como yo suelo decir yo he sobremojado porque si es cierto que esto sonó hace tiempo hubo en 2017 más o menos empezaron a sonar nada oficial realmente son estas cosas que suenan de que iba a haber un recasting no que incluso hasta parece que había un casting en marcha para buscar a una nueva actriz para el papel pero hace un par de años ya se dijo que no que no que iba a regresar la la misma actriz esto evidentemente es también un poco por el tema de yo creo de la polémica de schneider no hace cuántos son unos dos o tres años no que como también había más distanciamiento no así un poquito diversidad de opiniones sobre el tema de schneider en dc como que esto también ayudando un poquito vamos a decir a la polémica voy a dejarlo así en jonah jonah que te veo a sentir a ver si pues este una una buena noticia no dentro de todo ya sea sin necesidad de tocarlo de que si es este continuación de schneider si no es continuación sin tocar eso me parece una excelente noticia por parte de la actriz porque recordemos que esta actriz me parece que no la escogió schneider sino que la escogió rifa muy igual que iba a ser el director de la película de flash en porque iba a estrenarse en el 2018 y bueno de las cosas que han quedado de esa película cancelada prácticamente porque ahora lo está viendo andy muschetti hay rumores de que está quedando algunas cosas del guión de rifa muy igual y bueno ahora pues este la actriz la actriz kirstie kirstie climos de todas maneras es bueno que porque le da una cierta continuidad pero hay que ver pues la también la película para ver qué es lo que va a contar si es que va a separarse si va a continuar con lo que se está con lo que se va a ver este 18 también pero si me parece muy buena noticia por parte de la por parte de la actriz ya sea aunque a mí reconozco que la actriz no es a mí no me llega a mí no llega a mí la vista en otros papeles y no es una actriz que personalmente a mí me me gusta demasiado miguel opiniones comentario sobre este casting pues yo desde el lunes te voy a decir que no estoy en redes sociales no decía antes incluso de todo esto de la filtración de la película porque mejor asegurarse no antes de caer en algo que no quieras ver y acabo de entrenarme hace pocas horas de por un grupo en el que estamos hablando de todas estas cosas y me estoy muy contento porque a mí personalmente la actriz me me gusta muchísimo o sea me me tocó extremadamente mucho la patata en una película que dijo hearts beat loud con la que está también de danzón en nikki offerman y es una película muy bonita y creo que es una una excelente noticia porque así también aseguramos la continuidad en parte de lo que propone es nadie resolvida la justicia aparte de ello también tengo mi reserva al respecto de eso es una opinión personal muy subjetiva pero también tengo mi reserva con respecto a cuando ha sido de lucha creativa que está teniendo animis crítico a la hora de llevar a cabo este proyecto por el tema este de que le están dejando hacer que no le están dejando hacer porque yo creo que sin entrar en ningún tipo de cyborg y demás yo creo que es un punto bastante clave dentro de la película de flash hasta que pasó lo que pasó y tengo bastantes dudas de que vamos a ver esta película si es más si un porcentaje de la película va a ser más creer creación del autor o del estudio esto es lo que más me inquieta pero por él no tiene que se creemos estoy súper encantado en ese sentido y la verdad que estoy contigo porque quien haya seguido más o menos la actualidad de la película de flash sabrá que se han pasado por ahí multitud de creativos han pasado un montón de directores y han salido todo arrebatado además de una manera un poco casi exagerada no lo que pasaba con esa película lo que era en plan si llegan directores ahora se va no ahora vienen todo ahora bien no sé qué ahora se va y tú dices qué está pasando aquí y yo creo que puede ser también por algo que todavía no han dicho así no directamente pero bueno sí indirectamente como que hay vistas de que esta película puede servir un poco no sé si usar la palabra reinicio relanzamiento lo que queramos usar de lo que viene siendo el cine efe porque va a adaptar flashpoint no sea que ahí van a venir cambios y quizás por eso el estudio está haciendo en plan esto se va a hacer como como yo quiero porque nos jugamos mucho o quiero cambiar la dirección o algo creo vale esto es suposición mía también esto no es no es nada oficial en alguno queréis comentar algo james jonah de este tema yo quería lo de flashpoint rapid rapid antes de darte antes de darte el paso james algo rapidito solamente que creo que no va a ser directamente adaptación de más pues si no va a ser para mí su forma se tomaron elementos de dar reto a todos este van a tomar los elementos de flash que no va a ser tanta adaptación 6 pero a ver la ciencia de flashpoint no es un cambio de yo que sea un cambio al pasado que cambia de nuevo el futuro entiendo que yo que eso hombre entiendo que eso que si no que vas a adaptar no sé entiendo yo que es adapto a la historia con los personajes actuales no no pero digo yo que la ciencia pura tiene pinceladas incluso claro y tiene incluso las pinceladas de una crisis en tierras infinitas por la cantidad de tierras que ideó los personajes que van a visitar entonces ahí hay que ver que es una mezcla media extraña pero también interesante que se puede que se va a poder ver correctísimo correctísimo james disculpa james no no si es que básicamente era decir lo que acabas de comentar tú y puntualizarlo también en el sentido de que ya hemos visto cómo han vendido la película como se han acercado a las series y bueno por ahí va un poco la cosa si tú venden la película presentando también a michael keaton o hablando de los rumores que hay con michael keaton en esta película está claro que es que además de abrir la puerta al multiverso esto también claro que es para darle encaje a que se vean varios batman en la misma película o sea si por eso yo creo que por ahí viene un poco la cosa del flash point y está el señor frico y de en el chat dice que de flash dice yo creo que el flash no va a viajar en el tiempo sino en diferentes tierras ahí también con la con la idea esa saludo frico y de has desaparecido en frico y de no me gusta no me gusta bueno pues yo creo que esto nos puede llevar ya que enlaza un poquito con el tema canon si os parece porque claro esto evidentemente resurge el temita porque claro hace unos días el propio snyder a que snyder afirmaba rotundamente que bueno que la decisión de warner era que sube su visión de la liga de la justicia la que vamos a ver la semana que viene pues no es canon y que lo que es canon para el cine de c es justice league de 2017 esa la la denominada coloquialmente justice league claro el hecho de que regrese esta actriz que no aparecen en justice league pero si va a estar en la liga de la justicia está que snyder hombre te dice no se supone que una cosa no era canon y a ver esto como cuadra esto como cuadra bueno el caso es que se ha hecho oficial algo que yo estaba comentando antes que lo sabíamos de hace unos meses porque el propio snyder ya comentó creo que fue la justice con si no me equivoco que él consideraba a su película es worse es decir esto va al margen de todo no se ha hecho ya a partir de ahí ya había quien lo sospechaba pero yo creo que ahí fue un poco la poco el tema oficial no un poco la confirmación vamos a decir del propio estadio como diciendo esto no forma parte de la continuidad del cine de que tal y como lo conocemos ahora mismo entonces bueno pues está ha dividido un poco también a los fans hay gente que dice que viene y dice que que mal hay gente que dice que lo están liando al perder a snyder un montón de un montón de cosas james quieres tú darle al al tema por resumir un poquito si quieres específica un poquito más sí bueno a ver varias cosas en particular con lo que está pasando y eso del canal y tal me parece que bueno cuando es de boca del propio snyder pues como que quedan más las cosas más claras no más despejadas si estuviésemos aquí entrando a valorar las palabras de un periodista o a valorar las palabras de yo que sé de una persona que se ocupa de informar sobre estas cosas pues a lo mismo tenemos alguna duda pero cuando es así de rotundo en 30 segundos porque bueno es verdad que la entrevista era muy larga pero hay un clip por ahí que está circulando de él hablando de ese tema específicamente en 30 segundos y él deja claro que esto del snyder cat y tal para warner brothers no es canon y esto a la vez viene ya porque había habido unas declaraciones hace algún tiempo no sé si la gente lo recordará algunos meses y tal de que él hablaba de que su película era un hecho bueno como dando a entender que las decisiones que había tomado warner con respecto al destino de los personajes eran diferentes a las decisiones que él había tomado con su película y por ejemplo se habló en su momento del padre de cyborg no como en la justice league vive y en la escena del cat muere por ejemplo entre otras cosas hay muchos indicios que dan a pensar que es nadie tenía una visión de los personajes con la que warner pues evidentemente no estaba de acuerdo y entonces en el cine cuando ocurrió lo que ocurrió con la tragedia de su hija y tal hemos perdido a james ha caído en combate james acaba de caer en combate a viajar al futuro a viajar al futuro a viajar al futuro también está ahora mismo con que está con flash o está en otra tierra donde estás exactamente ahora mismo james me ha letado tiene me ha petado me ha petado la conexión o no sé qué ha pasado machado tío de aquí no sé vale vale que nada quería comentar eso no que que parece ser que warner brothers bueno todo caso sí que parece ser que warner brothers que no estaba muy de acuerdo con la visión de es nadie con algunos personajes y quieren tomar un rumbo diferente con esos personajes que es muy lícito es es una empresa que quiere hacer dinero y piensa una serie de cosas y en nadie piensa otras bueno pues si nadie no tiene hueco en warner brothers en el cine pues lo podrá tener en ahí te y te eno en hb o max y tal me parece muy bien y más con la explicación del multiverso con que james lee se haya posicionado tan a favor del multiverso y tal yo creo que ahora mismo al público y sobre todo el que consume este tipo de cosas no le debe de extrañar ver dos versiones diferentes del mismo personaje no sea ver a batman interpretado por michael keaton y por ben affleck yo creo que a nadie le molesta no igual que tampoco le molesta ver lo que ocurrió con superman en la justice league y lo que ocurrió en la escena del cat o sea te puede molestar la película en sí pero el destino del personaje no sabes o que a lo mejor warner brothers con shazam con black adam presenta henry cavill pues es muy posible que ese superman sea diferente en muchas ideas del superman que se pueda ver en hbo max y no pasa nada tampoco o sea tampoco hay que rasgarse las vestiduras yo es que esto de no es canon no es canon no sé qué que es más bien una guerra de a ver quién tiene la razón y quién no pues me parece un poco de infantil la verdad pero bueno es una visión mía simplemente pues el deseo que las películas salgan y que cuanto más contenido haya pues mucho mejor no estamos viendo mientras está hablando james he puesto aquí el el esquema de realizado por jonah que lo estáis viendo ahora mismo ya en pantalla de de la división no a ver si tú lo yo creo que si tú lo planteas si tú lo piensas como algo que que tiene su organigrama vale en plan de por sus universos y demás yo creo que sí vale tiene sentido la cuestión es que yo creo que lo que puede desconcertar y estoy pensando yo que me pongo muchísimo en la piel del público generalista en la idea de que tengamos diferentes personajes diferentes versiones de un personaje preocupado llegar a estar interpretados por el mismo actor yo creo que voy a llegar a despistar una cosa que tengamos a dos batman interpretados por dos actores que entonces la gente muy fácilmente dice vale son versiones diferentes y me lo creo ahora pero ahora de repente no tengo este actor que interpreta este personaje pero entonces es el mismo no porque este pero esto no tampoco y más porque también lo han explicado porque yo creo que en ese fandom en ese especial que hicieron del multiverso porque había un especial que hablaron había sido perfecto para decir mira es eso mismo que ha hecho jonah lo podrían haber hecho ellos con cuatro garabatos bien dibujado en plan se coge así a un artista que hace un poco y te hacen un pedazo de de esto que te mira este va a ser nuestro universo de ahora en plan en plan súper bueno que no por desprestigial de yo nada me refiero en blanco de vamos a hacer lo oficial vamos a hacer un diseño en plan super molón de las tierras y este es el organigrama o aunque aunque no le pongas el mejor número si no les des un detalle súper especial pero sí pues esta es un poco la estructura que vamos teniendo porque más que nada porque esto ya sabe establecido en parte en crisis en fidel es decir que tienes la base ya que tienes la base o sea que jonah ya que a mostrar el esquema palabras y así no básicamente pues este trabajo como bien dice álvaro lo debería hacer la propia guarda bros no no y no un fan pues la un fan latinoamericano que no conoce absolutamente nadie no tienen que hacerlo ellos y eso incluso lo mencionó en una ocasión ya no con él diciendo de que guarder se evitaría tantas guerras tantos pleitos en las redes sociales de los fans si es que muestran un esquema y se sinceran a ver es nadie va por acá el diseño del universo por acá o estamos hoy con problemas técnicos a tope hoy estamos a tope en chicos hoy estamos a tope con los problemas técnicos está aquí está aquí tú y no lo explican no no yo no 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 lo explican no lo explican y precisamente este que esto tiene problemas técnicos jonah si jonah que se te está acordando pero después se te se te va no sé si es que has cambiado la condición por algo del otro día porque el otro día se te acordaba dando se ha bajado un poquito el internet se ha bajado una línea de internet lo que estoy viendo ahorita si me respeta a mí el internet voy a resumir un poco porque más o menos lo que tenga venga resumen james lo que va a decir jonah vamos a ver si si la visión de debida ayer quedó cercenada igual que la visión de neiders en la única forma de encajar sus versiones cuando se usa de squad salió y la justice league salió es abriendo la puerta al multiverso porque porque ellos no van a reconocer que me tiran la pata con esas películas esas películas salieron hicieron millones ganaron premios incluso en el caso de sucede squad y ahora pues vamos a ver una película diferente una versión diferente a la que hemos visto pero warner brothers me va a decir esto no es canon o esto que hemos hecho es una mierda entonces la única forma de poder ver esa versión de Zack Snyder o de David Dyer es abriendo la puerta al multiverso donde todo es canon y todo importa es la única forma salvable por así decirlo para este universo no para esta visión de estos directores etcétera igualmente yo le quiero decir a la gente que es que de verdad que incluso a veces es sonrojante no que se puedan enfadar por estas cosas o sea yo lo digo muy claro el tema del canon lo tiene que decir warner brothers si no lo dice warner brothers o si no lo dice Zack Snyder o Ghibli o lo que sea todo lo demás es pura especulación y ganas de liarla porque eso es perder el tiempo podemos estar aquí haciendo nuestras cábalas y son muy legítimas pero una cosa es esa y otra cosa es decir no no yo tengo la verdad absoluta y esto es tan que mañana por ejemplo el ayer cat es un exitazo yo creo que tampoco va a ser una significación por parte de no desde warner brothers de que se han equivocado y que el ayer cat es canon y eso no no es que las películas pueden convivir o sea que el snyder cat sea de repente un éxito va a hacer que sea canon por encima de la ya de la justice league me parece que son cosas diferentes o sea son dos películas que el cine o las personas van a tener y ya está y otra cosa mariposa es decir esto es como un director cat a ti alguien te ha puesto una pistola a la cabeza para que te veas el director cat de play runner no y por qué te lo has visto porque te ha gustado la película normal y que has querido porque el director cat pues es un poco lo mismo si te ha gustado el toque de snyder en películas anteriores has visto la justice league pues puede ser en este mercado y me no pasa absolutamente nada no sé no lo veo para tanto la verdad tú miguel cómo lo ves porque coincido bastante con lo que dice yo coincido con lo que dice james tú miguel yo lo primero lo primero que quería comentar era la falta de de organización aunque el warrior bros con su división de películas de fe lleva desde básicamente 2017 que creo que fue la última vez que pusieron la palestra un digamos un calendario de películas qué cuántas de esas se han estrenado digamos shazam aquaman y prácticamente no sé o sea fueron fueron tirando bombas y humo sabes y luego llegamos a todo esto todo la debacle esto del el fa que se necesita actriz libre el movimiento y tal a debar ha supuesto un debar ajuste en sus planes básicamente entonces lo que todo y luego también quería recoger unas palabras que dijo a rifi en su twitter y es que era que cada que el fan de elige el canon que existe en las películas en estas películas o sea tampoco hay que una guerra campana en las redes sociales por con otra persona con la que puede estar o no o no de acuerdo a la hora de establecer el canon personal de cada vez que se ha entrenado hasta ahora para mí por ejemplo este universo de fe empezó con van a vestir en 2013 continúa tomamos con de superman luego wonder woman y luego viene esta película sabía que se debería haber terminado hace cuatro años y así es como lo pienso yo así como lo puedo poner yo y así es como creo que la gente debería respetarlo sabes o sea tampoco es tan difícil sé que suena muy utópico pero pero no sé creo que deberíamos ser más transigentes con las personas en redes sociales en público y dejar que cada uno pensara lo que quiera básicamente y personalmente para mí salvo salvo ver en la semana que viene para mí el esneder beso digamos o lo más parecido que podía ser a eso lo que viene siendo esta camiseta acaba en aquaman hasta ver posibles películas de continuación de la liga de la justicia de saque si a ver yo creo que todos coincidimos no con la idea de que hay que saber respetar no la que cada uno lo vea pero también hay que saber en esa misma línea puedes aceptar que si te dicen pues esto va a dejar de existir o esto se va a dejar de ser canon pues te vas a tener que fastidiar que tú después te montes tú evidentemente tu paranoia pero eso nos pasa en todo eso nos pasa con todas las películas que hay veces que decimos a mí esta película no me gusta me gusta más el director car o incluso batman uv superman no que está la la última edición última edición que también evidentemente pues es la que más valor te aporta y la que mejor te lo explica todo o sea que eso está ahí eso está ahí evidentemente y coincido completamente a falta también de ver cómo se va resolviendo todo esto porque si es cierto yo sí yo sí mantenía yo sí mantenía un poquito a lo mejor la esperanza de que se iba a esperar todo hasta que se aceptase la taxa y así y a partir de ahí tomar la decisión porque yo lo veía lógico digo bueno lanzó el producto veo si funciona no funciona y en base a eso decido tirar por una línea o tirar por otra lo veía lo lógico pero de repente que es nada una semana y poquito dije si ya no no esto no que lo hubiese dejado grande pero ya directamente no que esto no es cano con chevin si me ha sorprendido porque es en plan como diciendo no no esta puerta chicos como que está cerrada esto sí si seguimos haciendo cosas esto va a ir en una línea diferente porque además sabemos que es nader como tal no tenía una idea hacer un súper universo compartido de voy a hacer una pedazo cosa no no él tenía hacer su visión con su liga de la justicia que tenía digamos una fecha límite o una proyección es decir esto sigue y sigue hasta aquí y ahí se va a cortar porque tampoco sería lógico que viniese otro y continuase no un poco es decir esto se va a quedar aquí no va a haber un universo de esto entonces a mí eso es lo que sí me ha me ha chocado un poquito yo nada a ver si ha ganado la rayita que había perdido antes sino ya también cambié de conexión y espero que esté mejor ahora lo puesto con mi celular perfecto si lo que dice lo que dice es muy importante al final cada quien tiene su cano si bien el esquema yo lo he hecho este que el snyder es la hasta ahora trilogía de men of steel batman y superman y sark snyder justice league pero cada quien es libre de hacer su cano como dijo rey fisher por ejemplo yo personalmente yo si hago mi maratón incluyendo wonder woman y aquaman aquaman porque porque jason momoa dijo de que de que si es una continuación sin embargo se contradice porque el se contradice un poco se va a contradecir un poco porque el tridente del rey atlán que se ve en el futuro tiene un diseño distinto al que vemos en a coma pero pero bueno ya son cosas que ya escapan escapan de nuestras manos por todo lo que por todo lo que hicieron no y lo de eso de que es cano no es cano al final pues no al final tú ves la película que te gusta y punto o sea hay una hay una porción de gente que le gusta la justice que vea la justice y hay un montón de gente que le gusta el snyder cat que vea el snyder cat por eso no hay ningún problema no de hecho como bien como bien dices y lo mencioné también en otro canal en esta semana que si es que el público los haters y el y lo de la crítica hubiera dejado trabajar tranquilo snyder el año pasado el 2020 ya habría terminado su arco ya había terminado su quinta película que es la tercera de la liga de la justicia y eso se ve por los historiadores que ha soltado porque decía liga de la justicia 2 2019 y la parte la tercera parte 2020 entonces ya el año pasado snyder ya habría terminado y había terminado todo su arco y hoy por hoy estaría en desarrollo este otras películas quizás a otra liga de la justicia quizás con los mismos actores quizás con otros pero ya es el arco de snyder ya habría terminado pero pues lamentablemente este todo esto se alargó por todo lo que pasó en 2016 con batman v superman y bueno pues no yo creo que lo importante es al final la libertad creativa el dejar trabajar un director porque como han visto pues no se le ha dejado trabajar y aún así los que no quieren que los que no han querido que salga esto este van a tener que comérselo con todo no porque va a salir y ya estamos alguna semana entonces simplemente dejar trabajar este y si no te gustan las películas pues no las veas no hay ningún problema hay público hay películas para todo y hay público para todo también yo también estoy esperando este de suicide squad estoy esperando de flash y no me importa si está separado de snyder igual yo quiero disfrutar las películas de dc las buenas películas de dc y es que hay que pensar una cosa y ahora le dejo a miguel que que aposte y ese quiere el tema si saca es nadie o sea yo veo mucho el comentario en redes sociales de hemos vuelto a 2016 pero si es que saca es nadie está dirigiendo continuamente en redes sociales en sus podcast en las entrevistas que les hacen y tal en charlas que tiene con grace y tal que las ideas cambiaron y lo ha comentado con los storyboards lo ha comentado con no sé infinidad de veces con pruebas y con cosas de que las ideas cambiaron o sea de lo que lo que él tenía en mente previo al desastre de la crítica con papá nube superman ya ha cambiado o sea él se ha tenido que adaptar un poco a la crítica al fan a joff jones a los directivos de warner entonces una cosa es lo que él tenga en la cabeza y otra cosa es lo que se termina viendo no si él en su momento quería hacer una película con wonder woman en un arco de crimea con cabezas cortadas y ya no le dejaron y desde entonces él ha tenido una visión diferente pues si hemos vuelto a 2016 porque no le dejan volver al cien por cien entonces eso es un poco la cosa no o sea vuelves ahora warner brothers al cine no a hacer tu ya steel y 2 como si nada hubiese pasado y no vas a tener encima a emmerich a hamada y a john jones diciéndote que superman tiene que ir por aquí que batman tiene equipo allá yo creo que es utópico pensar eso si es nadie volviese al cine a hacer ya steel y 2 y va a tener las mismas pegas es que es esta gente la que está decidiendo el futuro de dc y el futuro de dc desde que no está de schneider tiene otro rumbo y es así es se han querido alejar y mira tenéis el ejemplo de los castings de las películas que están en desarrollo de las declaraciones de los mismos actores que están es otro rumbo y en ese rumbo pues no está en nada por desgracia para mucha gente no solamente para la gente del estudio sino también para los fans para ello que se para para todos no pero no en el punto de por desgracia porque somos para nosotros no no por desgracia porque es como que sus ideas o lo que ha ocurrido ya no posibilita que él pueda continuar porque haya tenido diferencias personales o porque hayan pasado una serie de cosas durante estos años o por la crítica o por el dinero emplear a lo mejor mirada no queremos que continúe con la visión porque no nos da dinero o no queremos que esa continúe con esta imagen de superman porque es muy oscura o porque sabes x situaciones han hecho que él ya se tenga que refugiar si es que se quiere refugiar en atlite y en hb o max pero no pasa nada o sea el contenido va a seguir existiendo es decir tenemos la suerte de que no se han salido entre comillas de la empresa siguen perteneciendo a warner media las ideas de zac entonces pues bueno pues es una alegría no poder verlo en hb o max su trabajo porque pues porque es otro tono otra visión otro encaje con el que yo particularmente estoy más contento porque yo sí que es cierto que he visto que la deriva de warner brothers en cine era una deriva hacia un público más joven y a mí eso pues no me ha terminado de gustar la verdad yo estoy más cómodo con con esta con este cine que como que es entre comillas más adulto o más serio no miguel crees sí sí iba a comentar un yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho james pero una cosa que te quería acotar un poco era a lo que te refieres con lo de que la gente dice que hemos puesto 2016 yo personalmente y lo puesto alguna vez o sea un par de veces en mi timeline y y yo me refería en plan al al hecho de que vamos a ver estamos y digamos que estamos viendo que que hay del va a hacer su película o sea no no me refiero comprobar a sus películas comprometidas ya en 2016 no a los planes que tenía previamente ya antes de de que de la debacle vamos vamos contra superman y y cambiar el plan de terrio y schneider los de warner bros sino que por ejemplo no sé vea vemos que hay apoyo por parte de la mayor ya no del estudio hasta que schneider porque saque saque esto que tiene esta patata caliente que tiene en las manos era sólo eso y otra cosa era una cosa que había dicho jonano que con esto del calendario y es que realmente irónico sea de warner bros le no le gustaba mucho la versión de schneider creo que posiblemente si no hubiera pasado todo esto lo que ha pasado a estos momentos ya se habría librado de él totalmente y me parece muy gracioso el hecho de que de que sigan un poco enfrentados por por el mismo por el mero hecho de que de que no lo dejaron hacer básicamente es cuanto menos justicia poética no sé bueno estaba aquí comentando por el chat un poco relacionado también a lo de a lo de james que ese público joven es el que paga más y que la empresa está para ganar dinero que eso es algo también que está siempre el debate sobre la mesa porque generalmente el para mi gusto tonto debate de marvel contra dc muchas veces además se simplifica para mi gusto también en demasiado en el sentido de uno hace películas oscuras y adultos y otro hace películas luminosas y para niños pequeños vale lo he escuchado muchas veces creo que yo nada me dice que no pero bueno no es la primera vez que escucho a alguien que sale por ahí parece por ese sentido y pero si es cierto que evidentemente pues es que claro pero claro es cierto que también hay que tener en cuenta que hay que valorar los nichos yo no sé realmente si el público joven es el que más paga porque también habrá que ver con el público joven si tiene dinero tiene dinero que eso también es un debate muy grande que no vamos a entrar pero bueno eso era un poco de relación. Lo que sí resulta muy interesante, y con esto enlazo al siguiente tema, para cerrar este, que está preguntando por el chat, dice lo que no sé que ocurrirá es si se aprueba un Azakus Night of Justice 2, y también tenemos Wonder Woman 3 en camino, Aquaman 2 está en camino, vamos a tener a Gal Gadot, a Momoa y a Ezra Miller, interpretando a los mismos personajes, pero en historias completamente diferentes, de tal forma que se vaya trasladando, tengan que hacer esa interpretación doble de un personaje que se supone que va a empezar a tener un pasado, y esto es importante porque parecía, por así decirlo que esto se iba a quedar aquí, que después de Azakus Night of Justice Lee no iba a haber nada más pero curiosamente curiosamente Grace Randolph conocida por todos que te podrá gustar más te podrá gustar menos, pero bueno se entrevista con Azakus Night of habla con Azakus Night of, y bueno pues está metido en el meollo hay veces que ha acertado, otras veces que no pero bueno, lo suficiente como por lo menos considerar lo que dice para tenerlo en mente y bueno, ya ella creo que ha sido una de las que ha podido disfrutar ya de la película porque ya ha empezado a ver pases, si no me equivoco ella la ha podido ver y opinión positiva pero también ha lanzado un tweet que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla donde dice que pues la Liga de la Justicia 2 y la Liga de la Justicia 3 podrían ser posible y que incluso parece que querrían a Azakus Night of para dirigir Wonder Woman 3 el tema de Wonder Woman 3 es cierto porque he visto también reacciones en este sentido diciendo que eso no tenía sentido porque ya estaba Galgados como director de Wonder Woman 3 que es cierto que se ha confirmado que se dijo en su momento que estaba medio confirmado pero la propia Galgados Galgados no, perdón Patty Jenkins Patty Jenkins ¿a mí se me van los nombres? ¿qué me conoces? Patty Jenkins la directora bueno, 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 bueno ya está ya está ya está que es Patty Jenkins ya es Patty Jenkins bueno, bueno, bueno Patty Jenkins joder, no dejan pasar una tío, están ahí al acecho tío me cago en la leche Patty Jenkins te había dicho Galgados Patty Jenkins se había comentado que sí que está de director pero la propia Patty Jenkins en alguna que otra entrevista se la ha visto un poco dubitativa sobre lo que va a hacer con Wonder Woman ella sigue implicada a nivel creativo quiere escribirle y demás pero alguna vez ha dicho bueno, ya veremos a ver qué pasa a ver por dónde se va terciando yo estoy escribiendo ya el tiempo dirá porque sabemos que también está con el tema de Star Wars y demás por ahí lo digo porque ya digo, he visto tuis que decía no tiene sentido lo que dice Craig Randall porque está confirmada eso está en el aire ¿vale? ya está el tema de de Justice League 2 3 que esto ya pues lo traigo sobre la mesa a raíz del comentario anterior ¿qué quiere comenzar un poco comentando esto que también es digno de comentar? James ¿Vale, Jonah? Ah, Jonah, venga, Jonah venga, Jonah venga, Jonah, sí casi es de los primeros que me ha criticado venga, venga bueno técnicamente técnicamente pues este es algo que si es que es se termina confirmando es algo que se veía venir porque lo hemos comentado en anteriores ocasiones en estos meses ¿qué es lo que está siendo trending topic casi a diario? el Snyder Cut y no Wonder Woman 84 no Beards of Prey este ojo no estoy diciendo que no yo tengo los Blu-rays acá tengo mi colección no todo lo de DC lo de Marvel pero son películas que no han sido muy del agrado de muchos entonces la gente como vemos como decía el comentario no, pero es que la gente joven paga más ya, pero vemos que no están pidiendo más Beards of Prey o no están pidiendo más Wonder Woman 84 ahorita todo el mundo está pidiendo el Snyder Cut entonces sumado a lo que ya se dijo el año pasado de que ya por la publicidad gratuita al momento del anuncio con los abonados que hubieron en HBO Max ya ha sido un éxito ahora salió esta noticia que Unlimited puso en el píter de que los emojis los emoticos que salen en los hashtags cada uno cuesta como alrededor de un millón de dólares entonces se está invirtiendo dinero en esto también se comentó que la exposición en Dallas de esta especie de museo centrado en la pesadilla de la Justice League del futuro post apocalíptico post conquista de Darkseid dice que eso fue idea de la misma AT&T entonces ellos están viendo el potencial están viendo el futuro están viendo los clips están viendo si es que no han visto la película claro ya están viendo el tremendo potencial que tiene y simplemente pues están atando los cabos de lo que ya se venía diciendo yo también pensaba que si iba a poder haber continuación por mucho de que Toby Emmerich es el que está en la cabeza de Warner Bros. Pictures por mucho de que Hamada esté en la cabeza de DC Films recordemos que son personas que han estado sacando películas de las cuales no he estado viendo mucha muy buena respuesta a diferencia de Snyder a diferencia de Snyder Cut entonces ojalá que sí sea una confirmación total que bueno Grace Randolph ha acertado también se ha equivocado y no porque ella sea mala sino porque simplemente la información que le dan quizás no ha sido la información correcta entonces esperando que sí sea totalmente cierto porque según todas las movidas el trailer incluso el trailer que tuvimos el 2.14 llegó a los 20 millones de visionados en menos de dos semanas de hecho ahí no más el fin de semana llegó a los 14, 15, 15 millones entonces esto está que revienta con toda la mercancía todo el merchandising que han sacado y que siguen sacando las figuras o sea yo creo que están muy contentos están invirtiendo y por eso es que están habiendo estos rumores y estas que posiblemente sean confirmaciones de una continuación y si continúa por su lado únicamente por HBO Max la verdad que yo no tengo ningún problema si continúa en el cine y tiene que mezcarse con el actual Extended Universe tampoco tengo ningún problema la cosa es que se continúe y que ese hombre pueda terminar pues su visión sus cinco películas totalmente a ver un toque de humor esos 20 millones realmente no significan nada porque 15 han sido entre John y yo entonces pues bueno pues reales son 5 millones volviendo volviendo al tema que a ver hay mucha gente que verá este vídeo y tal que no lo mismo no tiene mucha idea de cine o si la tiene cosa que me alegro muchas veces hay proyectos que se ocupan las productoras es decir queremos hacer una película de este personaje y entonces viene una productora con dinero y coge ese proyecto y busca un director eso por ejemplo ocurrió con el padrino cuando tenían la idea de hacerle la película del padrino la productora se ocupó de buscar a un director que fue en ese caso a Francis Ford Cópola y le dijeron venga pa'lante vamos a hacer esto así ¿qué quiero decir con esto? pues que esa noticia de Grace Randall que puede ser cierta puede no ser cierta y tal a mí no me termina de disgustar puesto que no creo que esté 100% correcta pero ni tampoco 100% errada es decir puede ser perfectamente la productora de Zack Snyder la que se ocupe de llevar ese proyecto a la luz pero ser Patty Jenkins la directora que si tú vas al castellano va a dirigir la película dirigir ¿qué es? ser director porque puede tener un poco la voz cantante de por donde quieren ir los tiros y dejar a Patty Jenkins ser la directora sobre si es canon o si no es canon si la dirige Zack Snyder o no me da exactamente igual es una película más y ya está o sea tampoco es que no es que si la edad de Wonder Woman el Zack Snyder ¿cómo será? pues posiblemente sea una buena película de Wonder Woman porque lo que ha hecho en Batman 2 de Superman es para quitarse el sombrero lo que ha hecho con Gal Gadot y por lo poco que hemos visto los clips hemos visto también que es un acabado del personaje súper guay o sea es que no creo yo que haya que pensar no es que va a ser diferente o va a ser va a ir también en sintonía con lo que hemos visto también con el personaje en las películas de Patty o sea es que no creo que los personajes se contradigan o los estilos se contradigan yo creo que va a ir muy en esa en esa senda o sea con las mismas más o menos ideas y con la misma intención del personaje con respecto con respecto a lo que hemos estado hablando de antes con el chat y tal que a ver es que es un debate muy largo y tampoco es para extenderse mucho pero el tema de que la gente joven es la que va al cine y la que más consume es cierto pero también es cierto que si tienes variedad pues lógicamente te vas a tener también público o sea hay muchas aristas no te puedes quedar con una no te puedes quedar con la que te interesa no es que Marvel ha reventado el cine porque es un público joven no también lo ha reventado porque es una historia muy larga porque hay actores que son fetiches en Hollywood porque ha habido mucho dinero mucha publicidad mucho merchandising o sea son muchas aristas decir no es que Snyder no vende tanto porque no es para un público juvenil o no sé qué me parece también que hay que considerar que Snyder ha tenido un paso un poco difícil con las críticas con todo lo que le ha ocurrido personalmente entonces juzgarlo así en plan es que pues tendría que a lo mejor Snyder reciclarse y dedicarse a un público más joven pues yo pienso que no yo pienso que él tiene que seguir con sus ideas lo decía Lynch David Lynch siempre le han preguntado sobre estos temas y siempre ha dicho lo mismo tú tienes que tener una idea y ser lo más fiel posible a esa idea y estoy completamente de acuerdo si este hombre tenía una visión determinada pues posiblemente si le dejan hacer esa visión determinada triunfe porque eso sí muchas veces el director es como un escultor él hace la obra y ya el público le gustará más o le gustará menos pero él ha hecho su obra no ha tenido ningún tipo de corrección por parte de nadie el arte y el cine es subjetivo ya es cuestión de cada uno hay muchos que disfrutamos del cine de Zack Snyder y hay otra gente que entiendo los motivos y las razones por los que no disfrutan pero yo me siento más por así decirlo correspondido por el tono adulto si hay gente que no se siente correspondida pues me alegro que le haya gustado por ejemplo la Justice League o que disfruten ahora con la deriva de Warner Brothers deriva en el sentido del cambio de rumbo hacia este público más joven pero que yo creo que hay por suerte tiempo para todo igual que tuvimos Joker pues también podemos tener estas películas es que esa es la cosa únicamente para darle ya la palabra a Miguel no es una cuestión de público joven o no joven o adulto porque precisamente tenemos ahí el ejemplo de Joker que es lo más reciente que no va dirigida para niños lo que pasa es que si entiendo la idea de un director debe ser fiel a su visión y siempre hacer ese tipo de cosas y si tú tienes una idea pues hacer ese tipo de cine y demás pero en consecuencia también sabes que puede ser que al final te limites a hacer un determinado cine es decir si tú eres un director que tienes una visión muy clara que tú lo quieras hacer de determinada forma y a lo mejor esa visión pues vamos a decir no es puramente comercial no estamos hablando de típicos blockbusters pues sabes que a ti no te van a encargar de hacer un super pedazo de proyecto estás limitado a pues lo que podríamos denominar el cine este más de arte o como lo queráis encajar pero sabes que vas tirando en esa línea que eres un director que se deja llevar que vamos a decir no tienes tanta fuerza y de eso pues a lo mejor si tiras más por un tema comercial porque sabes que el estudio te va a meter mucha mucha caña y te va a decir esto lo vas a hacer así esto lo vas a hacer allá ah esa idea si me gusta venga yo creo que también es un poco eso encaja todo evidentemente todo encaja pero al final lo mismo que te pasa en tu vida vamos las decisiones que vas tomando te van llevando en una senda u otra creo yo la visión tal y como yo lo veo Miguel tu turno muy bien pues estoy totalmente de acuerdo con todas las reflexiones que habéis expuesto muy bien y no voy a ser más reiterativo de la cuenta quería añadir a la colación del vídeo del clip este pequeño que se subió en Twitter ayer del vídeo de Grace que yo me entusiasmo muchísimo o sea estos chicos meses ha demostrado una cercanía bastante considerable por parte de Zack Snyder y de el proyecto que que le acompaña la alia de la justicia y voy a hacer dos consideraciones una que se lleva haciendo prácticamente un año que es la la ventana abierta de 70 millones de dólares que HBO Max Warner Media e AT&T les puso hace hace casi un año aproximadamente cuando le dije le dijo haz esto haz lo que quieras con 70 millones porque perfectamente esto lo ha sido mucho pero es importante reseñarlo creo que debido a este producto la empresa en la mayor podía haber hecho perfectamente o sea acaba tu versión comprometida añadele unos efectos especiales que vale y pasamos a otra cosa pero en cambio no dinero para cambiar el modelo de Steppenwolf grabar 5 o 10 minutos de fotografía digital y eso es una inversión que a lo mejor se pueda recuperar con una sola película o a lo mejor sí esto es un fenómeno en sí mismo en redes sociales en el mundo cinematográfico es historia vamos y no sé creo que es bastante en cuanto menos la racionalidad económica dice que si tú inviertes 70 millones para acabar una película en el que había una visión más a largo plazo yo creo que es para algo más no sé es algo totalmente subjetivo y puedo estar totalmente equivocado y luego está la segunda parte que es digamos este clamor popular de los fans de pedir más y añadido al hecho de que ya se van viendo diferentes impresiones de la película tras haberla visto y son muy positivas es algo que no había hace 4 o 5 años cuando Zack Snyder comentaba el DCU o sea yo creo que eso bastante puede ser decisivo a la hora de que en un futuro pues le tengamos otros proyectos no en Warner Bros Pictures necesariamente sino pero sí posiblemente he dicho que con AT&T y WarnerMedia o sea yo es que lo veo bastante factible el hecho de que siga estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel de hecho yo también lo pienso pero también pienso que si no hubiese una Justice League 2 pues porque es posible o sea la gente lo da por hecho que va a verla pero es que no hay nada todavía confirmado entonces si le das 70 millones para que acabe su película esto me recuerda a lo de Batman V Superman Ultimate Edition ¿no? en plan te damos 70 millones para que hagas la Ultimate Edition de Batman V Superman no para que hagas la versión de cine es como que tu visión más completa ¿no? y ver también el deseo del director y de toda la parte de trabajadores y tal cumplido ¿no? ver todo eso ya satisfecho por así decirlo entonces entrada en el Snyderverse como se suele decir pues no hace falta que sea con una Justice League 2 ¿no? sino que lo que ocurre en esa película dé paso a una película en su vida de Bad Fleck o serie o X cosas ¿sabes? no significa que esto sea no es que la película va a terminar con un cliffhanger que por narices se tenga que continuar en una Justice League 2 no sé por qué es que tampoco nadie ha dicho que eso sea así no, no, no yo lo he comentado en plan diciendo o sea este hombre puede contar su camino o sea no necesariamente en una en una película una continuación de la primera de esta que se va a tener ahora mismo sino en otro producto incluso en una serie una película fraccionada en capítulos de la Justice League 2 por ejemplo o antes de eso el Batman de Meraflin tiene muy buena acogida si el Joker de Jared Leto en esta película queda dejando a la gente o ganas de más de él y eso puede ascenderse pues por ejemplo al David Allen Suicide Squad por ejemplo quién sabe o sea yo en esto soy positivo porque me han dado la oportunidad de serlo a estas alturas y por todo el clamor del público o sea creo que no deberían hacer caso de lo que quiere tu consumidor vamos o sea no sé yo lo veo así pero totalmente entendible que otra gente no pueda tener la misma visión que de claro y bueno agregar un poco también un tweet de Sheraz Faruqi que él dijo también él puso un tweet el año pasado diciendo hoy en día ninguna empresa invierte 70 millones para una despedida o sea si invierte esa cantidad de dinero es también porque están viendo potencial y que pueda haber puede haber continuación que sí o sea ahorita estamos en 50-50 puede ser que sí haya puede ser que no haya son las dos únicas respuestas y nada y esperar una confirmación oficial porque de hecho también HBO Max registró los nombres para un evento para HBO Phantom HBO Max Phantom entonces no sé qué tal si esto es un es un bombazo en todo sentido le va muy bien y si es que hacen este evento de lo cual tienen registrado el nombre ahí hacen el anuncio oficial no sé estoy ya soñando no cuesta nada pero es posible es una posibilidad también como también es la posibilidad de que no de que no avancen pero todos los indicios que hay pareciera que dijeran que sí con lo de la fotografía adicional el museo en Dallas entonces hay un poquito tomarlo sí con cautela eso sí no hay que volar ahorita hasta la estratosfera tomarlo con cautela y disfrutar con todo lo que es este 18 que es ya el lanzamiento del Snyder Cut disfrutarlo y ahorita tener en mira nada más ese 18 ese Zack Snyder Justice League con todo y estar pendientes de eso ya después vendrá lo que tenga que venir bueno pues listo resumiendo muy bien la situación de cómo nos debemos de quedar con esto de de si hay futuro del Snyder Breast es decir te quedas igual exactamente si soy el que está ahí al otro lado te quedas exactamente igual te quedas esperando a ver qué pasa un poco resumidas cuentas y bueno pues dos temitas bueno dos o tres temas que todavía nos quedan por delante tenemos el tema de las palabras de John Manganero sobre Deathstroke pero yo eso casi que lo dejaría a lo mejor para el final porque rompo un poquito más el tema y continuamos con Zack Snyder Justice League el tema de las promos y demás ¿te parece James? si si perfecto a ver porque a ver tampoco sé cómo analizar esto muy bien como sabéis como sabéis llevamos unos cuantos días donde van lanzando bastantes promos de hecho están lanzando una promo por personaje al día a veces nos sorprende con algún pequeño TV spot de hecho hoy ha habido un pequeño no sé si llamarlo teaser o pequeño vídeo de Flash anunciando que estaba a ocho días si no me equivoco del escenario pero bueno generalmente están lanzando a siete es verdad a siete yo lo he pensado sí, sí, es cierto que de hecho son menos días porque hasta ahora ya lo habremos visto bueno yo no pero seguramente más o menos lo habré visto pero bueno el caso estamos teniendo muchos spots sé que hay gente que no los está viendo todos para no ver demasiado hay otros que sí que se lo están viendo y además los están viendo al detalle y es aquí donde yo os paso la patata caliente porque a eso soy vosotros los expertos y es el tema de analizarlos un poquito vamos a intentar ver irnos a aquellos spots que más os hayan llamado un poco la atención que haya alguna escena especialmente llamativa algo que veáis no considero yo la verdad es que aquí no considero que haya excesivos spoilers no lo he visto yo algo muy muy tocho en ese sentido no lo veo libre por así decirlo de spoilers podemos teorizar no podemos montar nuestras paranoias pero pese a la gran cantidad de spots teniendo en cuenta estamos hablando de una película en cuatro horas no lo veo mal no lo veo mal la verdad con la campaña a mi me asustan muchísimo todas estas campañas promocionales porque muchísimas veces revelan demasiado pero ya digo para una película de estas dimensiones me cuadra entonces ya digo paso a la patata caliente porque por ejemplo yo sé que que James si tenía ahí con el tema del plano de Superman no que sé si le llamaba un poquito la atención para que se podía analizar con esa mano por ejemplo que me la ha comentado alguna otra vez ya digo os paso a la patata directamente os paso a la patata caliente para que destaquéis bueno pues podemos empezar si queréis con lo más llamativo de cada trailer desde el principio y saltarnos el último por respeto y por amistad con Miguel que no lo ha visto y comentar eso un poco comentar así posibles cosas que se vean y darle contesto también el primero era el de el de Batman el de Batman cierto el de Batman cierto están todos en la cuenta de Snyder Cut si no me equivoco de Twitter si pero yo creo que se ve más fácil en la cuenta de Twitter de Zack ahí se porque Snyder Cut tuitea mucho si lo pasa es que no sé por qué Zack Snyder tiene ligeramente si tú te fijas en los detalles ligeramente un poco menos de calidad no sé por qué tío no es la misma para más o menos no sé por qué pero si tú te pones dices Twitter siempre te baja la calidad de los vídeos comprime la calidad de vídeo si pero me refiero a la cuenta de Twitter de Zack Snyder de Justice League tiene un poquito más de calidad que la cuenta de Zack Snyder lo que me sorprende siendo los dos Twitter a ver es mínimo estamos hablando de algo mínimo yo creo que es la propia comprensión de cuando subes el vídeo que a veces lo hará de una forma y otras veces lo hará de otra y pues a veces resultará de hecho muchísimas gracias por todos esos últimos follow que no los he dicho de Alex de Nava también de Rolo muchísimas gracias vale pues cuenta de Zack Snyder vale aquí está por ejemplo voy a compartir muchísimas gracias por ese follow Carlos dime tienes que ir al 4 de marzo si aquí lo tengo a ver vale ya tenéis que estar viendo tengo aquí puesto un plan bruto que es este de Batman vale lo voy a poner en pantalla completa un momentico le quito la musiquita aunque yo por ejemplo haya visto algunas filtraciones y tal tampoco voy a spoilear nada simplemente vamos a comentar un poco lo que se ve en la imagen es decir no voy a dar pie a la especulación de oye estás spoileando algo no no vamos a ir al grano de lo que se ve en el trailer y comentar eso sabes que a lo mejor hay personas que no están muy puestas y por eso queremos ir un poquito más al detalle pero es simplemente por ejemplo comentar que en el trailer de Batman se ve el coche como referencia el coche de la World Machine como referencia al cómic de Dark Knight Return o sea la persona que no esté puesta en el mundo de Frank Mill en el mundo de los cómics y tal lo mismo no sabe que esa World Machine es una referencia al cómic que bueno mucha gente ya lo habrá comentado en sus directos y en sus cuentas y tal pero sí que es cierto que lo más llamativo es que este primer trailer de Batman se basa en la World Machine sobre todo que lo habíamos visto ya en una imagen previamente y tal y en el enfrentamiento y futura amistad de Batman con Superman o sea de cómo venían ellos de un enfrentamiento de una película de Batman o de Superman y aquí como es un poco lo que el trailer nos sugiere el spot el clip o como queráis llamarlo nos sugiere como esa reconciliación entre comillas esa amistad en ciernes muchas de las frases que se escuchan forman una historia con respecto al personaje pero también son comentarios que entre comillas forman parte del núcleo duro de la historia del personaje en la película es decir es verdad que los trailers que hemos visto en el cine desde que la gente haya estado viendo cine siempre tienen una historia como que cada clip o trailer que te ponen en pantalla las empresas siempre te quieren hacer una especie de resumen de que va la película en este caso no es spoileante verse estos clips o estos trailers porque tampoco te están desvelando nada y más porque es que Zack ha ido desvelando de imágenes o momentos previos o momentos posteriores a lo que te está enseñando en esos clips es decir previo a este clip de Batman por ejemplo ya habíamos visto la imagen de Batman sobre la World Machine entonces estas secuencias animadas en el clip lo que sea a lo mejor forman parte de momentos que ha ido enseñando a lo mejor me refiero porque no lo sé 100% momentos posteriores a alguna fotografía que él ha puesto en vero o alguna fotografía que ha habido en buena calidad es decir cuando vemos a todos los héroes al final del trailer de Batman como mirando juntos y tal y tal se sobreentiende que es previamente a montarse en el avión de Batman que ahora no sale el nombre Flying Fox exactamente que es una fotografía que había puesto el mismo Snyder y que se había puesto de forma oficial y eso previamente y pues eso a destacar eso a destacar sobre todo la relación de Batman con Superman y La Liga y La War Machine si queréis comentar alguna cosa vosotros sobre este clip o si no voy al siguiente lo único es que a mí me huele la cabeza no sé en qué parte de la historia de la película va a estar lo de La War Machine no sé es lo que es lo que me huele la cabeza no sé si es un futuro de pesadilla no sé si es al principio eso es lo que me da bastante curiosidad y nada más Miguel con lo que habláis con respecto a ese páramo de ruido aluminado por esa farola y con el War Machine en el Batmobile de Frank Miller de Dark Knight Returns creo que no sé por qué pero me recuerda mucho a los destrozos en la isla de Striker ¿no? o sea puede ser que que sea por ahí o sea y iba a la ido Batman tras el la destrucción del digamos del del final del clima de Batman contra Superman y no sé es que me resulta cuanto menos curioso que lleven el traje gris de Batman contra Superman no el de Liga Justicia en esa escena el de Batman contra Superman sí sí a ver yo creo que se entiende que que ese traje ¿no? que es más de tela más suave y tal no soporte los tiros de los láser de los parademonios entonces que se lo haya tenido que cambiar visto la ferocidad de la invasión de los parademonios pero sí que sí que es cierto que yo también me fijé en eso que que es verdad ¿no? que puede ser en Einstein para la gente que no lo sepa en la Justice League hay una secuencia en la cual se tienen que enfrentar a Stepping World aparece Aquaman etcétera etcétera y eso es una especie como de isla un poco apartada de del continente ¿no? del país y tal y es un poco eso ¿no? entre lo que es las vías del tren bajo tierra y que aparece después Batman y con la nave que Thibos la controla es esos momentos ¿no? en esa pereza contra Stepping Wolf y los parademonios no lo sé yo no sé si aparecerá yo pero sí muy muy aunque puede ser ahí ¿qué tal si es al igual que esa primera parte donde muestran la muerte de Superman desde otro punto de vista no desde el punto de vista de lo que tal si es que Batman va con ese tanque para llevarse el cuerpo de Doomsday no sé puede ser porque como se ve un maquinón pues enorme no sé aunque técnicamente el cuerpo tendría que llevárselo el ejército pero no sé estoy un poquito volando un poquito teorizando que no me gusta mucho hacer teorías pero quizás ¿qué tal si Batman se está llevando el cuerpo de Doomsday al final no se sabe todavía por eso digo así me vuelo me vuelo un poco en la cabeza si podría cuadrar en realidad también como hizo comenzó Batman V Superman mostrando el punto de vista de Bruce Wayne de lo visto en Man of Steel de hecho sería hasta un medio guiño bien hilado bien hilado después con el trailer de Superman que no sé si lo estarás mostrando y tal es increíble o sea como vende Hype Zack y como vende Hype Yankee XL o sea la banda sonora que se escucha es brutal o sea solamente por eso ya deben de la entrada ¿no? de cine y vemos esa escena que quedó eliminada en el corte de la Justice League que después en el Blue Rise se podía ver y tal de Henry Cavill pues andando por la nave mientras que todos los trajes se las cápsulas donde están los trajes se van abriendo ¿no? y vemos pues el traje de exploración el traje clásico de Superman el traje femenino también de exploración que la gente decía es el de Supergirl y al final pues parece ser que es más copia del traje de Faora que de un traje de Supergirl ¿no? pero es bastante curioso eso ¿no? y como pues se abre la puerta mientras que él está como confuso mirándose las manos y posteriormente lo enlazan con otra secuencia no tiene nada que ver con eso que es un despegue de Superman con el traje negro ya puesto y tal en la nave kryptoniana pero creo que es la nave kryptoniana que está en la ciudad o sea que es donde pues volvieron a la vida a Zod para que se convirtiese en la copia de Doomsday en una especie como de version apocrypha y creo que de ahí es donde coge el vuelo desde esa nave por un poco viéndolo ¿no? así más en pausa y tal pero bueno pues especulaciones hay muchas y a lo mejor me estoy equivocando exactamente es que de hecho el el plano este donde Clark Kent está caminando entre entre la sala esta muy iluminado muy muy guigueriano ¿no? el H.R. Giger elador de producción de Alien es un poco es que es el mismo sitio tanto el despegue es a la es a las puertas de exploración cristianiana y y es y el y el pasillo ese centro de la nave no es que esté en dos sitios distintos no sé si te referías tú a eso James sí, sí pero que parece que es otro momento ¿sabes? que es ah, vale, vale sí otra secuencia que evidentemente sabemos que en el primer vuelo él saldrá de la nave y se irá y tal pero es que la secuencia del vuelo parece que es diferente que no que no corresponde con la versión en la que se abren las puertas y él está confuso claro sí, es cierto es cierto y una cosa que iba a comentar también es que vi la comparación entre la digamos la escena eliminada que se liberó con la edición doméstica de la película y esta y esta es flipante todo la cantidad de imagen que cortaron los de Warner por arriba por abajo y el zoom que le hicieron a la imagen quedaron un poco un plano muy constreñido donde prácticamente a Henry Cavill se le veía el plano americano sin rodillas y me pareció cuanto menos curioso y claro o sea solo aparecían dos compuertas de traje que creo que era el negro que seguramente lo colorearan en postproducción y luego la puerta que se abre el no el de exploración también aparecía pero los otros dos no aparecían por ningún sitio en la escena eliminada cuanto menos curioso pues si la verdad otra cosa que la gente está comparando y eso es la postura que tiene Superman en el primer vuelo y en este primer vuelo del Senador Camp como se ve que pone en mano festín el puño en el suelo antes de iniciar el vuelo y como aquí no pone el puño sino que extiende la mano y se ven esas rocas como si hubiese gravedad circulando alrededor haciendo como una especie de infinito al lado de la mano de Henry y va un poco en consonancia con el mismo arco del personaje es decir de como en mano festín estaba aprendiendo a volar y a usar sus poderes al principio se le ve que es una referencia también al cómic que él no sabe volar entonces lo que va haciendo es pegando saltos que es un poco también lo que le pasa a los criptorianos cuando llegan a la tierra van pegando saltos al principio porque no saben volar entonces como él en este trayecto del personaje en este arco ha ido aprendiendo a dominar sus poderes y aquí ya entre comillas no necesita ponerse en esa postura para iniciar ese gran salto ese gran primer vuelo otra vez y aquí ya como que domina mucho más el tema eso que estaba mirando el y el plano ese concreto no sale en este spot de superman lo que pasa es que se sale en este no sale creo que fue el otro anterior en el trailer eso fue el siguiente en consonancia con la fecha y tal es el de aquaman que tampoco es que muestre mucho o sea prácticamente es lo que hemos visto ya en el pasado aquaman el pobre es el repudiado porque está tiene muy poquita presencia está cortito está cortito con sifón yo yo lo siento por los fans de aquaman pero dale james perdona lo que veo en el trailer en este clip el principio es que está mucho más desdallado la parte en la que él se sumerge y me da la sensación que él se sumerge en una zona de hielo porque si vemos el fondo de la imagen del vídeo y eso parece como una zona más pues eso nevada más poco en consonancia con Islandia a lo mejor el pueblo pesquero y eso y como después enlaza esa secuencia con cuando él va a poco a su tierra a sus dominios a la que se supone que son sus dominios pero que no quiere saber nada la Justice League lo veíamos como muy muy que él quería vivir su vida fuera de todas esas responsabilidades y que esto también fue una imagen que Zach mostró diciendo trabajando en el día de mi cumpleaños y se veía como Jason Momoa se postraba un poco ante esa estatua y a continuación sí que vemos algunos momentos algunos clips de él encima del barco y de él antes de sumergirse una de las veces en el agua en ese pueblo pesquero vemos también cuando se está apostando cuando se está mirando al rey cómo se da la vuelta y cómo el pelo le ondulea se le mueve y eso está muy bien hecho el efecto para que parezca real de que está bajo el agua y también como vemos la parte en la que él aparece en la Justice League apareció exactamente en el mismo plano y eso para darles un poquito más de vidilla contra los malos cómo él aparece con el tridente en este caso con el quindente para ponerse entre la liga y Stephen Wolf y los parademonios y parar el agua pero lo vemos con un acabado y con unos efectos especiales brutales que la Justice League con el tema de la edición con el tema del CGI se veía que todavía estaba todo eso muy verde y aquí en este clip lo que vemos es un gran acabado técnico sí, correcto por eso digo que están mostrando muy poco yo creo que la presencia de Aquaman es que por lo menos en solitario me da la sensación o que es testimonial o que no quieren revelar absolutamente nada porque es muy importante porque están reciclando este plano por ejemplo de la Justice League que generalmente están mostrando planos no hemos hablado más de una vez mostrando planos nuevos por diferenciarse de los ya he visto entonces el hecho de que hayan recuperado esta escena para lo poco que se muestra de Aquaman además las escenas submarinas ya digo o una gran sorpresa o que el personaje realmente no tiene mucho arco aquí que también tiene su sentido porque sabemos que Cibor es parte muy importante de la película Batman es parte importante con el tema de que es el que como decía James el capitán el que va a montar el grupo los que los va a juntar a todos y Superman tiene también el atractivo del tirón de verlo con el traje negro que lógicamente pues también hay que verlo pero bueno es mi lectura yo que estoy un poquito más desconectado ¿Alguno queréis comentar John o Miguel de Aquaman? iba a hacer un comentario con respecto a lo que dices y es que posiblemente es muy cierto lo que dices porque ya los los menos negocios a lo mejor no lo conocen tanto pero en vero en saques instantáneas de su montaje con propieto en blanco y negro de escenas que tienen bastante relación con la sustrama de Aquaman ¿no? vale el tema este de la verbuja el si lo de Bulko y todo eso de que se enseña a Bulko a Mera y eso más o menos es conocimiento y que no lo muestre es cierto que puede hacer pensar un poco hostia ¿por qué no por qué no lo hace así? no sé y lo gracioso es que muestra gran parte de las escenas que muestra son de las escenas que se han visto alteradas en la Justice League de 2017 cuando menos sospechados eso es cierto obviamente bueno pues si yo no quiero comentar nada James dale si quieres con el con la siguiente me acaba de llegar un mensaje de Ray Fisher uy 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 espérate te acaba de escribir Ray Fisher en pleno directo no no uy 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 venga no me hablo con nadie que 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 Ray Fisher ha dicho literalmente que aprecia la ayuda de Hollywood Reporter y tal por la decisión racista de los ejecutivos de Warner Brothers pero que Zack Snyder nunca quitó de su película a Kissy Clemens y que por favor que arreglen el artículo porque es inexacto de hecho me ha comentado un compañero y además Grace Randolph Grace Randolph además dice que sí o sea que lo apoya literalmente que ese artículo debe de quedar corregido me ha comentado además un compañero que comentan que tanto Iris como Flash crecen juntos en los cómics dice que lo pone en el artículo que dice que crecen juntos en los cómics pero que eso realmente no ocurre así en los cómics eso se lo han sacado realmente de la de Robertson no sé si alguno de los dos que estáis más metidos en el mundo cómics me ha comentado vamos me fío me fío de lo que me dice el compañero que es Adri que está metido también todo el tema este del Snyder le gustan los cómics por ahí creo que también se han equivocado o sea que puede ser que ese artículo tenga algún que otro gazapillo bueno con el tema de los clips que bueno se me ha olvidado de comentar que una de las frases del clip de Superman y el de Aquaman y eso forman parte del entorno del círculo cercano tanto del personaje de Superman de Clark Kent como el personaje de Aquaman de Jason Momoa y eso y como es el núcleo como se escucha a Mera en el caso de Aquaman a Bulko como le dicen que tiene que tomar sus responsabilidades toda la gente que está alrededor de él le dicen cosas al personaje son como clips reflexivos sobre como si el clip diese a entender que en esos momentos en los que se desarrolla la acción el personaje tuviese esas voces en la cabeza y nada el siguiente creo que si no me equivoco es el de es el de Flash vemos también una especie como de reciclaje por así decirlo de la escena en la que Ben Affleck Bruce le lanza el ¿no? el el batarán el correcto y a continuación si que lo vemos la secuencia que vimos en previsualización cuando se filtró hace ya años del accidente de coche de Gillespie Clemon de Iris West de como él se acerca parte de los zapatos por el tema de sus poderes y tal que por ejemplo la gente que estaba muy metida en el tema en el movimiento nunca lo habíamos visto eso es inédito los zapatos y tal como se le acerca como la coge con muchísimo cuidado porque sus poderes ¿no? el hecho de que a lo mejor la agarrase fuertemente podría lesionarla entonces como levemente con lo que es la yema de los dedos la va conduciendo hacia el suelo para que no no tengan ningún tipo de percance ¿no? y y ella pues se le queda mirando y cuando ya él ve lo que ha lo que ha ocasionado ¿no? el accidente que la ha salvado y tal como se quita de en medio ¿no? ya yo hace ya mucho tiempo y eso estuve comentando en directos y tal que una de las ideas que se circulaba una de las historias que circulaban y tal nunca fue confirmada pero bueno pues encaja es que él era un nómada él no tenía un sitio un lugar fijo porque no quería que lo encontrasen entonces ¿qué pasa? que en el momento que él tiene que intervenir aquí ¿no? a salvar a Kipsy Climus a Iris West pues posiblemente lo localizasen entonces por eso entre otras cosas yo creo que se da el piro ¿no? con esa cara de la he liado y a continuación pues lo que se ve es él entrando en la Spirit Force ¿no? como ha habido gente que he escuchado en redes sociales y en vídeos y tal que decía que los rayos de Flash encendían las luces es que no es que él va o sea la bomba o sea las cajas madres al explotar al unirse explotan de alguna manera que se explicará en la película y el mundo se va a tomar por saco entonces él como tiene que revertir el tiempo y tal justamente va no dándole luz a las farolas sino que simplemente es que está retrocediendo en el tiempo ¿no? y vemos eso vemos incluso de la reflexión antes de usar sus poderes y meterse en la Flash Force y de cómo él durante la carrera va creando ese camino esa esa alternativa ¿no? y y y la frase del clip es la de haciendo tu tu propio pasado harás tu propio futuro o algo así ¿no? que es también muy significativa con el con el destino del personaje personaje gran revelación va a ser pieza importante y veremos a ver lo que viene aquí Miguel que te he dicho desmutearte sí yo quería comentar una cosa y es que me ha parecido súper curioso yo el tema este de Flash me ha parecido un detalle muy bueno yo también lo leí pero lo tenía bastante olvidado que se puede decir que es cierto ¿no? porque puede o no serlo lo curioso es que en el primer trailer de de la dice el trailer oficial de 2017 de Liga de la Justicia vemos como como este hombre como Flash está viendo las la el candado que abre un garaje ¿no? y no sé me parece un poco raro una persona así con viva ahí exactamente y y ahora pensando lo que ha dicho James en relación de que puede ser un nómado que va que va cambiando de de vivienda y tal pues puede ser bastante factible era un muy garaje que estaba al lado de las fías del tren así que es muy factible que así sea y este este clip me dio me dio que pensar un montón porque literalmente no hemos visto nada de Flash de Flash como lo tenía visto eh concibido en Snyder salvo en la escena esta de de la comisaría del 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 esa última escena donde rápido cuando el resto en los otros dos dicen joder salido se me se pira creo que es lo único y creo que esta película va a hacer reconciliar bastante a aquellas personas que no pensaban no se creen a este a este Flash ¿no? que creo que no lo vamos a ver tan bufón como nos lo trajeron en el 2017 al menos esa es mi opinión en la en la visión que tengo de ese Flash que vimos y creo que vamos a ver un cambio bastante radical en cuanto a su personalidad poderes poderes por supuesto estamos viendo las posibilidades que tiene con respecto a la fuerza de la velocidad otra cosa más que que se preguntaba mucho la gente en el en el video de las cajas madre cuando llega a la cara de Flash la cara donde está el 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 arte ¿no? este de Flash hay un vórtice en el en su pie que mucha gente se lo ha preguntado y yo siempre lo he pensado es que me recordó muchísimo al trailer de la DC cuando está en la fuerza de velocidad va como dando pasos y parcialmente en el vórtice y puede ser los pasos que da la fuerza de la velocidad no sé puede ser una una inventada pero me pareció súper curioso dice la relación rápido y no sé por comentarlo a ver qué pensabais vosotros ¿Jonas? ¿Jonas estás muy callado ¿Jonas? estás muy callado lo que pasa es que justo el de Flash es ahora el que más me gustó de este primer grupo de trailers y mucho el semblante o sea la mera mirada simplemente con la mirada nada más cómo te diferencia el personaje que vamos a ver ahora con el que vimos en 2017 con el tratamiento que le dieron porque al de 2017 en la Justice le dieron un tratamiento muy este muy Wally West Wally West que es el el tercer Flash que ya él sí tiene un tinte más cómico de hecho es el Flash de la serie animada de la Liga de la Justicia pero aún así el de la serie animada tenía chistes más inteligentes que el que que le pusieron en el 2017 que sí fue más que alivio cómico pues era pues como verlo con caras con caras totalmente totalmente de risa o sea pero ya no no es que daba risa porque era gracioso sino porque daba pena ajena todo lo que hicieron con con Ezra Miller y un poquito complementando lo que dice Miguel quizás lo más cercano que hemos visto de Flash aparte de la escena que dice fue en Suicide Squad en este cameo que hizo atrapando a Capitán Boomerang porque esa escena fue dirigida por Snyder entonces eso es lo único que hemos visto de Flash hasta ahora Flash al igual que pues que el mismo Fisher Fisher perdón que el mismo que la misma que el mismo vamos a ver los prácticamente por primera vez en la Zack Snyder y Justice League exactamente yo iba a comentar una cosa que dice Jonah es que el cameo ese de Flash que de hecho se grabó en el set de Liga de la Justicia en Inglaterra donde estaba la película y es prácticamente todo croma y es muy vi los detras del de Blu-ray de Escabar un suicida y me sorprendió mucho y anecdótico anecdótico porque ahora también nuevamente Flash lo ha tenido que grabar de un continente a otro usando Zoom ya que Flash estaba grabando Animales Fantásticos 3 y Zack contó en entrevista que ha tenido que grabar a Ezra mediante Zoom que tenía tres cámaras uno para que operaba la cámara uno para Flash y uno para no me acuerdo para qué técnico para dirigir su escena que grabó que muy presumiblemente sea de parte de la escena de pesadilla o parte de este cliffhanger esa parte final de la película entonces anecdótico como ha tenido que repetirse la historia que no penséis que lo ha grabado directamente con el móvil con Zoom que la manda a la retransmisión de Zoom esa es la que vamos a ver en la película que ha tenido su equipo que ha tenido su equipo que seguro alguno se piensa va a ver una bajada de calidad porque está grabado por Zoom que no hombre que no es así que es en remoto bueno pues continuamos con con los con las promos porque creo que la siguiente es Wonder Woman si no me equivoco ¿no James? Sí, sí Wonder Woman a ver pues ya yo creo que ya me voy a resumirlo porque también queda el de Cibor y la publicidad de Twitch y el que no ha visto Miguel pero bueno ese lo obviaremos vamos a resumirlo vamos a hablar un poco ya de todo en general en el caso de Wonder Woman la vemos a ella pues intentando hacerse una idea de lo que ha ocurrido en el pasado de cómo ella va al templo de bueno sabemos cosas del personaje no sabemos cómo estarán conectadas en la película pero sí que sabemos que la intención un poco de Zack o sea vemos que ella va al templo porque creo que se había incendiado o sea creo que la misma Justice League eso lo conserva y con una flecha de las amazonas entonces ella se va se mueve hasta creo que la Grecia y encuentra ese pasadizo entra en el pasadizo y empieza ella a recomponer un poco la lección de historia y tal y empieza ella en su cabeza a pensar pues lo que ha podido ocurrir para que todo esto se dé entonces suenan en el eco suenan voces en off de las amazonas muchísimo más épico las frases de no tendremos miedo todas esas reminiscencias también del trabajo de Zack con 300 me parece muy bien también vemos una secuencia en la que se enfrenta a Steppenwolf y como ella sale volando que fue una de las imágenes promocionales que hace cuestión donde unas semanas la misma Fiona publicaba en redes sociales y vemos también ese Steppenwolf que le mete el hachazo al suelo es un Steppenwolf que me recuerda también al clip o trailer por así decirlo oficial en el que Alfred le está diciendo a Batman que es un toro que le pones la capa roja y ahí que va ese movimiento con el hacha que pega contra el suelo me parece lo típico que hace el toro antes de embestir me dio esa sensación viendo el clip con el tema de Fisher pues es muy interesante porque él Zack Snyder haya publicado en Vero hace mucho tiempo y eso una imagen sin efectos especiales en blanco y negro de Ray Fisher por la tentación viéndose a sí mismo con su cuerpo y con sus padres y aquí en este clip lo vemos exactamente igual como él entra en este mundo de la tentación que también nos recuerda un poco a Man of Steel cuando Zoda hablaba con Clark y se le me da la misma sensación viendo ese clip y yo supongo que serán las mismas cajas madre que Adán pues sería una similitud con Harry Potter a modo de horrocruxes de tentación de cómo podría ser subidas y termina sucumbiendo ante el lado oscuro y nunca mejor dicho solamente acotar el cambio de vestuario porque parecía que toda esa escena transcurría en un mismo momento no sé me late como que cuando va con su ropa blanca y ve las catacumbas de Dark y todo y que se va asustada como que no toma la decisión y ya días después este regresa ya cambiada con otra ropa y ahí es donde recién se lleva la flecha entonces ahí también nos da el por qué también tiene tanto metraje la película de cuatro horas del vestuario lo aludía al hecho de posiblemente de blanco a negro o de negro a blanco al simple hecho de que a lo mejor está de luto por todo lo que ha pasado en Isla Paraíso tras la redada de Steppenworth y las Amazonas posiblemente no sé cuál es el protocolo funerario en Temicira pero puede ser que sea así una cosa que me ha dado la atención técnicamente una cosa que me ha dado la atención mucho de este tráiler fue en el momento de Steppenworth cuando cuando echa a correr hacia los héroes me gusta mucho como el plano vibra como si te metieron dentro de la acción y debido a su peso como vibra es muy inmersivo son segundo y medio así pero no los ostia mira esto que yo lo que decía es que en el clip de Rick también se ve reminiscencia de la comparación del viaje del héroe que tenía Superman en Man of Steel y en este arco también con ese vuelo con esas expectativas con ese buscar su lugar en el mundo hay una frase que le dicen que es encuentra tu lugar entre los bravos algo así como diciendo entre los héroes tendrás que ocupar tu sitio pues eso porque es que él al ser un poco el corazón de la película pues se siente en esa tesitura de no estoy de decir también una frase no estoy roto solamente estoy solo o sea como él va buscando con lo que le ha pasado ese encaje en el mundo cosa que me parece también muy interesante de ver bueno pues yo creo que ya por último nos quedaría la publicidad de Twitch que se filtró momentos antes pero bueno no era una filtración simplemente es que hubo a lo mejor algún tipo de error de confirmación de hora lo que sea y empezó a circular por internet y el mismo reporter y tal pues viene diciendo que no ha sido una filtración simplemente es que esto es como es y ya está y me parece pues para mí es el mejor clip o sea de todos los que han salido el de Twitch me parece el mejor por todo lo que muestra es es como bueno todos en general pero este sobre todo es como la clara ruptura con la Justice League o sea te voy a mostrar todas aquellas cosas que vas a ver en estas películas que funcionan muchísimo que son super cool y que nada tienen que ver con la Justice League entonces en esos segundos que no sé si dura ese clip como unos 30 35 segundos y tal entre la voz de Darkseid Deathstroke la risa de Darkseid que se termina convirtiendo en la risa del Joker vemos también a Zeus vemos también ahí pelea vemos la mano de de Stephen Wolf en el hombro de Superman en un plano similar o idéntico a cuando Superman está llorando en Man of Steel que mete el grito que ve como Zoz muere y automáticamente él se pone a llorar y grita que en ese mismo plano vemos a Steve debemos ponerle la mano encima vemos la secuencia de la pesadilla vemos a Flash vemos a Deathstroke los vemos también muy cambiados vemos también brevemente al Joker o sea vemos muchas cosas en un clip muy pequeño y te deja con muchísimas ganas de más de poder ver algo más a mí lo que me resta de eso es la poca calidad que tiene porque todo lo que se ha visto de momento está todavía en plan que es un anuncio está cogido está medio grabado aunque está así se puede ver se puede compartir porque si es oficial pero no lo han lanzado como tal entonces a ver cómo luce eso en High Definition como se suele decir hay de todas formas trabajos de ediciones de gente que he visto yo en Youtube que han intentado mejorar el vídeo y lo han subido a sus cuentas y tal y se ve un poco mejor porque es que Twitch en general sobre todo estas últimas semanas está teniendo un montón de problemas o sea con el tema de la calidad interrupciones etcétera entonces con la misma calidad de la imagen también tiene problemas así que se filtró y tal había mucha gente diciendo oye esto no lo compartáis que es una filtración y al mismo reporte salió a decir muchas gracias a todos esos fans que han estado preocupados pero que bueno que no pasa nada por compartirlo y fue justamente en ese momento cuando hubo ya fans que empezaron a mejorar ese trabajo de edición y se podía ver un poco mejor cosa que por cierto yo alegré porque ya os comento que es para mí el mejor clip hasta la fecha lo más interesante que deja el clip para mí que no sé a lo mejor si estaréis de acuerdo es que yo creo que esa mano en el hombro a Superman me da la sensación que eso es Stepping Wolf y que es como vemos que hay tentación en Ray Fisher también habrá tentación a lo mejor en Superman por eso le pone la mano en el hombre por eso a lo mejor le empieza a comentar un poco las cosas y tal a ver si se une a ellos eso me pareció lo más significativo del clip a mí se también ese plano me rayó un poquito porque ya sabéis que yo tampoco estoy tan metido tampoco me pongo a darle mucho y vosotros si lo localizáis si lo ubicáis a justificar pero yo cuando lo vi digo esta mano que hace por aquí esto porque sale por acá me deja un poquito raya tampoco es que me no me quito el sueño pero que si dije ostras esto porque está aquí de repente muchísimas gracias por ese pedazo de rayo ante personitas y también aprovecho para esos últimos follow también por ejemplo el de Geraldine Geraldine bueno muchísimas gracias ahora vamos a tener más de esto claro ¿alguno queréis comentar algo más? Jonah a mí me pareció más bien que era una especie de vistazo hacia el futuro este ¿cómo se llama? de cuando Superman sucumba o pueda sucumbir ante la ecuación anti-vida no sé me late eso porque en la mano no le vi esos dedos extra que tienen por acá Steppenwolf y Dissat que Darkseid sí tiene 5 dedos nada más y en la mano me parece que no están esos dedos extra acá que tienen dos pares de dedos más Steppenwolf pero no sé de repente me equivoco también sí yo también me di cuenta de eso de la mano pues nada más si te parece nos podemos ir con el tema de Deathstroke porque se nos va un poquito a la hora llevamos una hora y 44 minutos más o menos de directito comentamos un poco rápido el tema de Deathstroke ¿os parece? por supuesto sí claro si es tu canal si tú puedes hacer lo que tú quieras como si quieres cortar la emisión ahora mismo a mí me da igual es lo que le falta por decir vale vale pues lo que comentaba antes al principio del inicio del vídeo cuando hemos comenzado el directo Joe Manganiello ha hablado y ha hablado de Deathstroke ya hemos hablado en algún que otro del tema de Deathstroke porque esto además esto viene de lejos vale esto viene muy 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 de lejos recordemos que pues Joe Manganiello grabó su escena para Zack Snyder para la Liga de la Justicia que la o si no me equivoco creo fue en 2010 da igual no voy a decir la fecha me voy a equivocar no la voy a decir se me van a echar encima me da igual entonces prefiero no decirla grabó la escena pero después con el tiempo cuando hubo el replanteamiento de la película le volvieron a pedir que grabase la escena y grabaron otra cosa completamente diferente eso ya lo confirmó el propio Manganiello está todo eso más que claro y se supone que el papel de Deathstroke iba a ser importante en el futuro porque iba a tener su protagonismo en la película de The Batman no la de The Batman que se va a estrenar el año que viene sino en el proyecto original que iba a estar dirigido y protagonizado por Ben Affleck sabemos que ese proyecto pues Ben Affleck se acabó cayendo de director se quedó un tiempo a modo de protagonista pero finalmente nada pues se acabó desvinculando y allí Deathstroke iba a ser pieza muy 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 importante porque iba a ser el gran villano eso finalmente se cayó y precisamente en esta entrevista Joe Manganiello no es la primera vez que lo hace pero aquí como que le ha hecho un poquito más de vamos a decir de detalle en algunas cositas ha hecho un repaso un poco de cómo vivió todo esto de cómo estuvo un momento con Snyder de repente cuando empezó a desmoronarse todo pues ya a los seis meses dice que ya perdió el proyecto de Batman cómo se fue cayendo todo empezó el planteamiento de su propia película en solitario de destruir una historia de origen que hasta él mismo se buscó pues un director que llevase a cabo este proyecto que fue Gareth Evans que Gareth Evans también estuvo muy implicado estuvo haciendo cosas también de historia de planteamiento pero al final ese proyecto tampoco llegó a salir adelante de hecho él dice literalmente que pues que el estudio no consideró consideró prioritario hacer una película de unos 40 millones de dólares sobre una historia de origen de un villano lo curioso lo irónico es que a los pocos años pues tuvimos Joker ¿sabes? que fue una película de bajo presupuesto centrada en un villano que es además una historia de origen también sabemos que en esa película por lo menos por lo que se dice Warner tampoco las tenía todas consigo y como que hasta a nivel de producción se asoció con otra empresa porque parecía que tenía un poquito de miedo a ver lo que lo que pasaba estaban un poquito temerosos estaban un poquito temerosos pero bueno ahí está la cosa y lo más yo diría interesante fue cuando hizo alusión a que había planes de que él apareciese en Escuadrón Suicida 2 además con la idea de que es una secuela de la película de David Ayer no de Suicide Squad James Gunn que se va a estrenar este verano si Dios quiere de una forma u otra sino una secuela una Escuadrón Suicida literalmente 2 y pues ahí no lo termina de decir claro estaba hablando con James que tal y como lo dice por lo menos a mí no me termina de quedar muy claro si hubo ahí varios intentos de llevar a cabo el proyecto y él siempre estuvo ahí si él estaba en la recámara esperando a ver si se caía algún otro proyecto James por ejemplo dice que él entiende que él estaba un poco ahí más en la recámara según si algún actor se caía había un hueco no sé exactamente esto pero lo que sí es que parece que él estuvo un planteamiento para participar en esa película y eso es bastante llamativo lo último estoy haciendo al final un resumen de todo pero bueno me da igual ya después vais entrando y aunque vayáis para atrás me da igual no hay problema lo último con lo que cierra el actor bueno vuelvo a comentar que el tema del peinado que va a lucir Deathstroke en Zack Snyder Justice League porque recordemos si va a aparecer en Zack Snyder Justice League de hecho ha participado en la fotografía adicional que se hizo en octubre para la secuencia de pesadillas y ya lo hemos visto lucir ese estilo ese peinado mohawk mohawk era se dice así eso realmente es una idea que viene de su película en solitario de Deathstroke y él se la propuso a Snyder y también dijo pues si me mola vamos a hacerlo y eso viene de ahí y lo último que es con lo que cierra es con el tema del potencial ese futuro de Snyder al hilo de lo de antes que dice que cree que va a haber mucha emoción por continuar con lo que Zack estaba haciendo que eso ya cada uno le puede dar la interpretación que le quiera dar eso está completamente abierto yo reconozco que Deathstroke yo le tenía ganas a esa película en solitario y sobre todo ese enfrentamiento con mamma yo creo que había muchos fans que se han quedado ahí con muchas ganas de ver ese pedazo de enfrentamiento porque además por lo que nos han vendido es cierto el listón estaba parecía que muy altito estaba altito y molaba 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 muchísimo no sé si va a haber alguna oportunidad de que regrese este Deathstroke se ha oído se ha dicho de todo que si serie la serie de magma hb más yo he escuchado de todo a estas alturas he escuchado absolutamente de todo y se ha colocado también a Deathstroke como parte de la ecuación ya según la según de quien la lea él está en un sitio en otro pero lo colocan en la ecuación pero bueno es interesante ver si de aquí sale algo listo he hecho un resumen así un poquito general supongo que todos lo habréis visto así por lo menos os habrá llegado titulares cositas que queráis destacar cosas que queráis comentar todo vuestro bueno entonces si James que generalmente le gusta perfilarme un poquito más que es así él es más detalloso ya sabéis algo algo James mira Jonah como se ríe ves tú ves tú como he dicho directamente sí sí venga venga dale un poquito abajo un poquito abajo y lejos poquito lejos voy a ver si subo el tono de voz entonces a ver varias cosas la primera es que a mí lo que más me llama la atención de las declaraciones de él que no sé si lo he comentado creo que no es que el asombroso potencial del personaje que ya lo veían incluso los miembros de la liga de la justicia es decir como Ben Affleck le mostró a la liga de la justicia a Deathstroke bajando de la nave ese clip tan pequeño que se ve que fue publicado hace ya unos pocos de años que era justamente Ben Affleck en esos primeros momentos de dirección del proyecto de 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 como él pues empezaba a grabar a ese Deathstroke en movimiento y tal y como era la gente que vio ese vídeo o que estaba allí presente viendo la actuación de Manganiello como Deathstroke como quedó sorprendida por por el potencial y por por lo que mismo Ben Affleck tenía en la cabeza eso me parece muy muy destacable porque vemos que que era una idea de un mundo compartida ¿no? del tremendo potencial que tenía el proyecto y como que se quedó todo esto en el en el tintero ¿no? eso lo comenta Manganiello también comenta Manganiello que que él siempre ha tenido muchísimas ganas de de seguir con el personaje que tenía ganas de volver a enfundarse el traje en otros proyectos y que él siempre se mostró dispuesto a participar en las películas que había sonado para Susa de Squad y que él no se consideraba titular que él se consideraba pues secundario en plan que si a lo mejor pues Will Smith ¿no? Deathshot no aparece en la película pues que a lo mejor el personaje de Deathshot pues no apareciese pero sí que apareciese en el mejor en su lugar el personaje de Deathstroke ¿no? interpretado por el mismo o lo que sea como que en esas declaraciones lo que para para la forma de entenderlo lo que dejaba caer era que tampoco le pasaba nada por quedarse a la espera de una llamada telefónica ¿no? en plan pues bueno si los primeros planes no surgen pues vamos a los segundos planes ¿no? eso era un poco lo que yo entendí de la entrevista y y nada interesante eso ¿no? interesante como él en su momento tuvo la oportunidad de aparecer en un proyecto este de Gareth Eva que es un director muy conocido por las secuencias de acción y tal del corte de película ¿no? subcoreana ¿no? de mucha acción de de una historia de katanas de de honor ¿no? de de guerra ¿no? de enfrentamiento de como Ben Affleck quería que el proyecto tuviese las mismas vibraciones que el videojuego de Batman Origins o sea Ben Affleck lo que veía en todo esto era el clip o el momento del videojuego en el que Batman se enfrenta contra Deathstroke que es un clip buenísimo que es Rodman en YouTube cualquiera lo puede ver y que quería hacer eso en la película quería ese tipo de escena de acción entre Batman y Deathstroke ¿no? que de por sí me parece un gran acierto ¿no? esa película hace años se comentó que iba a durar en torno a la hora y media que iba a ser de muy bajo presupuesto que que iba a ser sobre todo una historia de origen de personajes de cómo encuentra los poderes cómo va en busca ¿no? de Brühl por lo que ha pasado la familia ¿no? de Deathstroke con Batman lo que le ha pasado ¿no? en su historia que bueno sería spoiler que también en cierta forma esto forma parte de los cómics tampoco hubiera descubrir nada nuevo y eso sería de unos 90 minutos aproximadamente ¿no? y además que ese enfrentamiento que se iba a ver en la película de Pathfleck ¿no? en el que habría mucho en torno de Arkham de entrevistas de Batman de psicólogos y eso con algunos de los villanos que se encuentran en la cárcel esa película de Pathfleck iba a ser aproximadamente dos horas y que no quedó en nada ¿no? pero que también iba a tener reminiscencias o referencias a esta película de Deathstroke porque iba a tener este enfrentamiento de Deathstroke con alguno de los seres más queridos de Batman ¿no? entonces bueno pues vuelve otra vez al recuerdo de la gente que ha seguido estos proyectos Alfred ¿no? de cómo Alfred sufría un poco la ira de Deathstroke hacia él y y eso pues es muy interesante ¿no? es muy interesante que él mismo dijese que él estaba dispuesto a seguir a cualquier de cualquier manera con el personaje y que tenía muchas ganas de haber participado en una Suicide Squad 2 o sea si si los planes hubiesen sido otros después de la película de David Dyer hubiésemos visto a lo mejor una secuela de 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 Suicide Squad y posiblemente a lo mejor Conan pero bueno tampoco se dio no se dio ni con Will Smith ni sin Will Smith ni con Deathstroke ni sin Deathstroke pues nada pues a otra cosa es curioso todo esto que comentan James porque en 2017 o así cuando se hicieron se hicieron los grandes trades se hicieron eco de estos rumores ¿no? de que que vino Connor el director de por ejemplo The Countdown con con Jack Seymour con Ben Affleck y demás se iban a encargar de dirigir esta película ¿no? la de la de Suicide Squad 2 de de hecho se vio en redes sociales una foto donde Jay Hernandez que era diablo en Suicide Squad Will Smith creo en Deathstroke y creo que también estaba Jay Cooney que hace de Capitán Muberán en todos ellos estaban entrenando dando en un gimnasio dando dando que pensar en un en una posible preparación preproducción para para grabar la película y eso quedó totalmente en nada cuanto menos curioso y otra cosa que que quería comentar es el hecho de que en los mismos términos que 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 hace de Joker y y y John Mganiel que hace de de Deathstroke se refiero en unos términos muy parecidos cuando le pregunto por el futuro de 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 su posibilidad de de seguir trabajando con Zack en esta franquilla ¿no? a mí a mí la verdad es que me hace levantar las orejas de la liebre por si un futuro y si si y es cierto que ilusión bastante así que el tiempo el tiempo dirá a ver qué pasa bueno yo súper cortito nada más se nota que a Manganielo le encanta el personaje se nota que lo disfruta se nota que es del estilo de Zack también ¿no? y nada solamente cerrar con esta parte de Manganielo diciendo imagínate ser Walter Amada ser el jefe de DC Films y decirle que no a una película de Deathstroke encima de bajo presupuesto que es lo que estaban buscando por decirle sí a una Beards of Prey que lamentablemente pues mucho público no pidió y eso se vio reflejado en la taquilla que tuvieron que tuvieron doscientos y pico millones de dólares entonces no sé como digo decisiones malas decisiones este como que no saben lo que están haciendo porque lamentablemente pues no son como un Kevin Feige que el Kevin Feige sí es fan de los cómics sí es fan de esos personajes a diferencia de Warner que simplemente ponen a un ejecutivo más ponen a Walter Amada que era ejecutivo de New Line Tobey Emery que también viene de New Line que produjo las películas de destino final entonces son ejecutivos de traje que solamente ven películas pero no entienden la profundidad y el cariño que se tiene por estos personajes que vienen de los cómics entonces hay un poquito de por qué ojalá pueda haber un cambio un cambio grande dentro de Warner Brothers próximo al estreno bueno pues yo con eso cerraría el tema de Stroke si os parece a modo de cierre quieres repasarte un poco el tema de los orígenes de la caja madre y demás ese pedazo de artículo que te marcaste para el blog ¿te parece? por si quieres comentar algo dime dime muchas gracias por la oportunidad de ese artículo más bien porque sí me gustó mucho haberlo desarrollado pues si te parece vamos no a lo mejor para que lo comentes entero pero bueno si quieres dar algunas pinceladas yo que sé algo así que tú veas especialmente llamativo y demás yo le voy a ir mostrando aquí en pantalla os recomiendo que le echéis un vistazo que es un bueno mejor que lo comente Jonah porque yo ya sabéis que si no voy a ir a voy a meter la pata voy a intentar a ver si puedo mostrar aquí esto y no la lío y no la lío vamos a ver si esto lo puedo poner aquí antes lo estaba mostrando y esto se me ha vuelto a rayar puedes explicar el porqué del artículo si me dándole caña tú si quieres Jonah y yo le voy mientras gracias por ese follow Malbert me dándole caña a tú sí pero bueno este Snyder es bien conocido por hacer este tipo de referencia ya más que religiosa referencia mitológica porque él siempre ha dicho que estos personajes de Snyder acá justo estoy viendo lo que está pasando en pantalla estos personajes de Snyder pues son mitología pura son dioses son dioses entre nosotros eso es lo que se diferencia un poco entre los superhéroes quizás de DC con los de Marvel que los de Marvel están más asentados en la realidad donde son personas con problemas personas con esto entonces acá Snyder como que quiere ir un poco más a eso un poco más a esta herencia mitológica de estos grandes dioses grandes héroes que tenemos en nuestra vida desde hace ya más de 80 años como es el caso de los primeros que son Superman Batman Wonder Woman lo primero que se ve pues en el artículo perdón en el video es cómo empieza la caja madre las tonadas de la canción Time que habla de que ahora está apostando todo por el seguro entonces por eso quise traer la colación eso el por qué eligió Snyder esa canción aparte que es una canción pues este hermosa es una canción hermosa y vemos como va mostrando los diferentes elementos por ejemplo en el caso de Superman muestra el autobús que salvó que es algo muy importante ya que él desde muy joven ya tenía la vocación de poder salvar gente de poder salvar vidas y su padre le decía le ponía un poquito el alto un poquito que siente los pies sobre la tierra que piense antes de actuar que no tuve por impulso ya que su estadía en nuestro planeta él lo pensaba y no porque lo supiera no porque supiera que su padre lloré lo envió sino por convicción sabía que su estadía en la tierra estaba mucho más allá de salvar a un grupo de niños que estaban a punto de morir ahogados entonces es muy importante eso se ve también el motor mundial algo muy importante que se ve es el cambio en la parte de Wonder Woman por ejemplo donde se ve el casco de la doctora Veneno de la de Doctor Poison pero este casco se puede tomar de dos formas se puede tomar como la parte de la escena en Wonder Woman donde están experimentando con este nuevo gas mostaza para que traspase la máscara y pueda afectar a los soldados como que también puede tomarse analizándolo como parte de los storyboards donde la doctora la doctora Veneno cumplía una parte muy importante dentro de la historia macro de Zack Snyder sobre todo en la parte 2 de la Lía de la Justicia donde no sé si puedo hablar con spoilers Álvaro tú dime si cuentas aparte de los storyboards no mejor no ya lo entendí ya no 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 la cosa es que la cosa es que hace algo muy importante muy feo además y eso va a tener bastantes repercusiones en la historia de Snyder no sabemos que tanto de eso vaya a llegar al nuevo esquema que ha hecho Snyder no sabemos exactamente porque las cosas como bien dice James han cambiado bueno más que cambiado han evolucionado creo yo de repente conserva eso como que de repente da un giro más allá no te preocupes Miguel que no he dicho nada por si acaso y muy importante también el casco de Ares que también hay una diferencia una diferencia ahí del Ares que va a aparecer en la saga Snyder Justice League con este casco pues con esta especie de esqueleto y con los cuernos y a diferencia del Ares que vimos en la película Wonder Woman que como sabemos el tercer acto fue cambiado importante ahí la diferencia y bueno las referencias mitológicas también como por ejemplo a Diana que la pone con una pose similar a Juana de Arco como también a la diosa Afrodita como a la Venus de Botticelli cuando Venus es la diosa del amor y Snyder ha rectificado muchas veces que Diana es todo corazón y todo amor entonces es muy importante eso como la ve no solamente es belleza sino también es el poder de una diosa y es el amor y el corazón que tiene por la humanidad por la justicia y bueno por Steve Trevor a quien perdió en la película otro caso otro caso importante pues podría ser el mismo de Cyborg donde me da un poquito que a entender no creo que sea tanto una referencia pero si me me da me hizo recordar mucho Justice League Dark Apocalypse War en la parte donde pues donde Darkseid utiliza las partes de Cyborg para alimentar o llenar de tecnología su planeta Apocalypse cuando está pegado a la pared entonces no sé si sea una referencia a eso pero conociendo a Snyder podría ser pero si me hizo me hizo recordar muchísimo esta esta parte y bueno asemejando al hombre al hombre de Vitruvio este boceto de Miguel Ángel incluso el hombre de Vitruvio es dibujado con cuatro brazos y a Cyborg lo tenemos también lo vamos a tener en un modo batalla con esos cuatro brazos como gente golpeando para demonios que vienen por todos lados y varias cosas de repente para trepar quizás y nada es un video muy 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 interesante dense una leída pasense por el artículo un blog de superhéroes que tuve la oportunidad de poder hacer espero que no sea que no sea el último y nada si tienen ustedes ya sea de los que nos están viendo o acá mis compañeros en el video si tienen alguna duda en especial normal lo podemos lo podemos un poquito desmembrar como se dice si a mí si te parece lo más interesante sería la mitología de Batman o sea desarrollar un poquito la simbología de Batman con la cruz con el collar y tal eso a mí es lo que me llamó la atención también porque se ve la tumba de Dick Grayson que también había ido debajo con eso se ve también el tema de las vías del tren que se supone que la mitología de Batman pasaba por debajo de la mansión Wayne se ven cosas ahí que llaman la atención si bueno respecto a Batman se ve primero que nada se ve el arma se ve el revólver y el collar de perlas el famoso collar de perlas que le hemos visto en todas en todas las adaptaciones de el origen de Batman de la muerte de los Wayne cuando él era niño se vio en el Batman de Tim Burton se vio en el en el Batman de Nolan se vio este en la serie perdón en la película animada de la adaptación de Frank Miller de Dark Knight Returns y me parece que magistralmente lo hizo Snyder y se ve como este collar de perlas mantiene a Batman en la pose de San Sebastián que es un mártir lo mantiene pues encadenado a este a este pilar dando a entender que en ese momento este hombre toma la decisión de buscar la justicia porque también está parado sobre la palabra justicia está encadenado a esa búsqueda de justicia y que lo representa este collar de perlas que se cayó que es muy incluso que Christopher Nolan también tomó muy en cuenta la mitología del collar de perlas en su trilogía inclusive en la última parte lo de la tumba de Richard John Grayson que es el nombre completo que aparece también muy interesante esa tumba se ve de hecho en Batman v Superman cuando Batfleck está yendo con su ramo de flores al mausoleo de los Wayne el cual también se ve y se ve pero se ve chiquitito al fondo la imagen que puse ahí fue de un detrás de cámara donde tomó la foto en detalle de la tumba entonces se ve como este es un fracaso para Bruce Wayne es un fracaso que se ve dentro de su propia historia y de repente es este fracaso lo que lo hizo hundirse en este en este abismo pues de de dureza de cinismo donde vemos en Batman v Superman vemos un Batman demasiado desatado que no tiene problema en matar en matar este criminal es matar ladrones entonces es posible que esta caída esta muerte de Robin de Dick Grayson lo haya empujado a eso durante estos años durante estos últimos años por eso es que es muy importante ahí y lo del ferrocarril más que que pasa por debajo de la mansión o sea si en la imagen en el plano se ve las líneas del tren pasando pero eso eso data de una de una escena en Batman v Superman donde Bruce ya está decidido a pelear con Batman y está sobre las ruinas de la mansión Wayne donde está el escudo el escudo familiar Wayne y este le dice Alfred tú sabes este como comenzó la fortuna de los Wayne y Alfred ah claro pues por inmuebles petróleo y ferrocarriles entonces es parte del inicio de la fortuna Wayne a lo que Batman le contesta que la primera generación comerciaba pieles con los franceses por lo tanto eran cazadores entonces él está dispuesto a ir a cazar a Superman en esta película entonces es muy importante eso y finalmente la mansión Wayne que vemos en el plano abierto que está incendiada está quemada y la mansión está coronada por la carta del Joker y no se ve chiquita se ve una carta grandota que corona la mansión posiblemente pues una referencia a este a esta pequeña alianza alianza muy muy este muy loca por así decirlo que van a tener estos dos personajes no tan diametralmente opuestos pero en pos de quizás querer recuperar la tierra querer este retroceder todo lo que Darkseid va a hacer toda la conquista tenga que aliarse en este en este caso como bien lo declaró Snyder el mismo este el mismo Joker podría haberse envuelto en algo en un robo que pueda ayudar a la a esta resistencia que queda en la tierra ¿no? de ahí bueno se ve también lo que es este lo de San Sebastián él es un mártir él es un mártir este que no me acuerdo el nombre del emperador que le dijo oye vas a estar este con nuestro ejército o vas a estar con con la iglesia con la iglesia o con Dios o con Jesús a lo que él él respondió yo voy a estar con la milicia pero de Jesús y acá Jesús es representado como perdón Superman es representado como Jesús entonces es una referencia que posiblemente que Batman le elija seguir a Superman ¿no? así como San Sebastián eligió seguir a Jesucristo y pertenecer a la milicia de Jesucristo entonces Batman pertenece a esta milicia o a esta liga de la justicia liderada por por Superman por Kalem ¿no? que es este Dios este Dios sobre la tierra entonces muy muy interesante vi algún comentario por ahí que decía pero Snyder no debería hacer este referencias este religiosas de esto pero personalmente porque no las sabe hacer pero personalmente creo que quedan muy bien por ahí algunas que pueden ser muy pretenciosas claro que sí pueden ser pretenciosas pueden ser demasiado este escarbar demasiado pero pero a mí personalmente si me gusta ¿no? es algo es algo único que le da a su estilo de sus películas y a las historias que está contando impresionante contada la verdad un aplauso porque muy bien desarrollado sí muchas gracias e invito a todos a todos los que están viendo que puedan darse un salto a leer ese artículo que está bastante detallado con imágenes ¿no? y puedan sacar sus propias conclusiones y lo puedan poner en los comentarios también sí muy buen trabajo muy buen trabajo de investigación tiene un currele tiene un currele cuando me enteré digo un currele un currele ahí bueno pues yo creo que no nos dejamos nada más en el tintero ¿no? ¿alguno suena algún puntito o algo que queráis comentar? ¿algún temita? ¿algo? ¿no? ¿algo pendiente? ¿no? ¿no? está todo está todo atado y bien atado sí más o menos genial perfecto pues nada muchísimas gracias Miguel por aceptar la invitación por estar aquí esperemos que sea la primera de muchas es cierto que parece que estamos aquí al final pero lo hemos dicho que esto puede ser que haya que haya más camino muchísimas gracias también a a Yona que también es una pieza ya clave y evidentemente también a a James que es de ahí también es su punto desde las sombras ¿vale? porque él prefiere no prefiere mantener el anonimato ¿no? ¿te imaginas? si no ya lo tenemos pillado ya lo tenemos pillado y nada más muchísimas gracias superhéroes por estar ahí y nada nos seguimos viendo hasta luego adiós nos vemos